Muy buenas a todos, yo soy Kaido y bienvenidos un día más a Legend of Mushroom. En el día de hoy estamos en el capítulo 3 de revisión de cuentas de suscriptores y hoy venimos con un invitado muy especial, muy esperado por vosotros y por mí también, donde vamos a estar hablando de un montón de cosas, ¿vale? Este vídeo no va a ser una guía como podría haberlo sido el primer capítulo, que a muchos os ha servido para evolucionar vuestra cuenta o balancearla un poquito más. Además, esto va a ser más bien una charla sobre el juego, sobre próximas actualizaciones, sobre inversiones, sobre artefactos, monturas, espaldares y demás. Vamos a estar viendo cómo tiene la cuenta básicamente esta persona, que a muchos nos da mucho interés y mucha curiosidad. Así que poco más que deciros. Dicho esto, ¡dentro vídeo! Bueno, en el día de hoy tenemos a The Goat. Bienvenido por aquí, encantado de tenerte. Así que, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, encantado. Aquí estamos para enseñar la cuenta. A ver qué tal, a ver si os gusta. Y para daros algún consejo, a ver qué os parece. Pues la verdad, hemos estado charlando un poquito antes y bueno, todo lo que se ve por encima parece buen pepino de cuenta. Bueno, eso ya lo sabíamos todos y sobre todo los que vienen aquí a ver este vídeo, que ya te conocen de haberte visto por Discord o algo así. Pues sí, ahora si queréis empezamos. Tengo aquí unos huevitos para abrir del coco. A ver si sale algo bueno. Está bien. Sí, no está mal. Pero ahora os cuento. No, pero necesito la inmunidad al estado. Y eso hace mucha diferencia. Sí, claro. Para un Ballestero eso es muy bueno. Mira, mira, mira. Este es bueno. Tiene la inmunidad. Pero tiene capacidad de recuperación. Pero me falta el bonus de Furia. Hay que empezar. Pues nada, a seguir buscando. Esto es buscar y buscar y buscar. Tengo un montón ahora de cocos. Mira. Cuéntanos un poquito por qué buscas el coco. Porque eso mucha gente no lo va a entender. El coco para Ballestero te ayuda. Aquí te pone. Porque te hace aumentar la velocidad, como aquí pone. Según va pasando el tiempo, hace que ataque es más rápido. Y como una Ballestero lo que hace es pegar fuerte, pues le ayuda a cuanto más pegues, pues más cantidad de vida le quitas. Claro. Cuanto más combo hagas, más daño vas a hacer. Eso es. Más daño vas a hacer. Sí, sí. Y lo bueno de esto sería, pues, esto de aquí mismo, creo. Eso es, más o menos esto. Pero en el coco. Y es lo que estoy buscando. Pero no sale nada. Y este es buscar y buscar y buscar hasta que salga lo que tú quieras al final. Y el Anubis S, el Anubis S que tienes, lo usas para... El Anubis S lo uso para PvE. Vale. Tengo aquí PvE para el mapa. Lo tengo puesta. Ah, no, pues está. Pues mira. Lo tengo que cambiar porque... Ahí. Ahí está. ¿Por qué me sirve mejor para el mapa? Porque suelen durar más las batallas con los jefes. Y esto al final, lo que se activa la habilidad es cada 15 segundos. Y en una batalla normal, pues, duran como mucho 9 segundos, 10 segundos. Hasta que no cambie la cosa y ponga más vida. Y esto, el Anubis S solo para los jefes del final. Por ejemplo, aquí. Ayudaría bastante. Y ahora os cuento por qué tengo puesto este equipamiento. Bueno, igual revelación 8. No, 7. Igualmente eso ya es... Pero voy mal, la verdad, ¿eh? Porque aquí mi compañero Bull, también. Este de aquí, que es otro pepinazo de jugador. Está ya en revelación 8. Está ya. Bueno, una fase más. Tampoco hay mucha diferencia. Yo estoy en revelación 5 desde que me pasé a Vidente, así que... Es que los magos para fase es mal. Pero espera. Llevo en revelación 5, 1-1. O sea, ni siquiera paso el slime. Bueno, slime. Pues para eso hay un truco que es jugar en manual. Que es lo que yo hago ahora. Como ves... A ver si muero y os explico. Tengo puesto la habilidad del rayo. Se lance cada 10 segundos. Pero yo ahora entro y quito el manual. Claro, y la tiras tú cuando la necesitas. Sí, eso es. Eso es. Y yo cuando yo la quiera, cuando muera el clon. Aprovecho ahora que muere el clon y la echo. Porque el clon también me hace de escudo. No tiene sentido echar el rayo y el clon. Porque pierdes tiempo de escudo mientras está el clon. Sí, así es. Como veis. Vale, te voy a decir. Para Ballesteros y para Mapa. Encontrar una build. Para mí se muestra bastante bien. Que sería en los talentos estos de las alas. Ir a full. Evadir. En evasión. Tengo todo al completo. Como veis. Me lo estoy aquí. Pero bueno. Porque ayuda un montón a que te hagan daño. Entonces como tienes. Aquí tengo 109 de evasión. Porque con eso. Tienes mucho más porcentaje de que aguates hasta el final. Creo que acabo de quedar en shock con una cosa. Y es con tu talento de espaldar. Tienes dos ramas en cada hueco. A ver. Tienes en tiro. La buena es. No, no, no. Vale. Esto es. Esto que es. Me aparece. Un segundo. Que si no me lo voy a liar. Luego. Aquí es la que más tengo avanzada. Tengo aquí. Una hiena. La de arquero. También aquí. Tengo dos hienas. La de arquero la tienes hasta el máximo. Ah, claro. La tienes con 10, 10, 10 en cada global. Ok. Y qué tal. Se nota mucho. El tema de darle 10, 10 puntos en cada cosa. Porque al final. Luego ya. Lo que tú quieres más rápido es llegar al final. Así que. Una vez que ya tengas todo controlado. Más o menos. Ya puedes empezar a subir. Un poco más. Estos. Talentos como defensa, vida, ataque. Siempre todo por igual. Siempre en arquero al menos. Más ataque y más vida. Defensa. No da igual. Pero sí. Es como. Mira. Sí. Al final se necesita. De cualquier manera. 5 más aquí. Tengo 50 de vida. Y 30 de ataque. Y 10 de defensa. Es como. No es tan importante. Como. Como la vida. 50. Pero. ¿De dónde has sacado tú tantos pergaminos, tío? Pues. Comprar. No he comprado ninguno. La verdad. Cero. Pero ninguno. Y aquí. En. En la. En el Inter. Que ahora lo daremos. Porque hoy no. Hoy no he jugado. Nada. Ah. Bull también ha bajado. Al final. La arena inter servidor. Me tocó con él. Está bien. Está bien. O sea. Arriba. En maestro. En el top 100. La gente está grilladísima. No. Aquí. Y también. Aquí está. Yo estoy. Por si no lo sabías. Estoy grabando las dos pantallas a la vez. ¿Vale? Tanto la tuya como la mía. Entonces. Ok. Estoy mostrando una y otra. ¿Dónde estás? Tú. Está aquí, ¿no? Puede ser. Creo. No. Algor. No. No. Mira. Si me buscas en clasificación. Seguramente esté por ahí. Por el. Estoy el 70 en clasificación. Ahora mismo. Bueno. Aquí. Pero. Vamos. Que seguramente. Esta. Esta arena. Si. El 70. El 70 estoy. Sí. Mira. Ese es. Ah. Eso es. Ahí estás. Ahí estás. Pues que aquí. Lo malo es. Que esto es. A nivel. Menorchina mundial. Y aquí hay gente de América. Que lleva jugando también meses. Y que en América están zumbados. Y meten más pasta que para un coche. Pues. Normal que estén así. Este va ya con. Con 100 millones casi. Que es una burrada. Mira el. A ver. Te digo ahora mismo uno. Para que lo veas. Que podría ser. Es que no lo veo aquí en el. Ah sí. El 3. El top 2. El top 2. Mírate el top 2. Porque. En Mose. Es ese. Ya te quién es. Sí. Es una locura. 104 millones. Y están. Como yo. Ballesteros. Me parece una locura. La verdad. Daño. Crítico. 6200. Es una burrada. Guau. Madre mía. Sí. Y encima. No es que tenga el equipamiento con. Crítico evasión. O algo así. Que bueno. No sé. Si la gente no lo sabía. La evasión sube muchísimo las stats. Eso. El poder. Eso. Eso te. Te. Hace aparentar. Pero luego no. No pegas nada. Claro. Entonces. Lo que tiene el tío este. Es combo crítico. Combo crítico. Y tiene solo uno con combo evasión. Porque supongo que no le sale con crítico. Si no. Tiene todo el stats. Porque tiene. Cuánto. A ver. 85. Tres y tres. Este va full. Va full combo crítico. Es una burrada. Sí. 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 Es una locura. Es una locura. Estas alturas del juego. Ya sabiendo cada uno lo que. Lo que le ha invertido a su cuenta y tal. Ver a alguien de 105 millones. Es una locura. El anillo. También lo. Lo. Lo tiene. Pero todavía no ha llegado. Que podéis ver. Está azul. Y yo tengo aquí. Rosa. Porque esto es cuando llegas ya a 50.000. De afecto con tu pareja. Tú tienes 50.000. ¿No? Yo es que la segunda cuenta. Tío. Ahora mismo. La tengo un poquito. Abandonada. No tengo tanto tiempo. Esto es. Cada día. Como mucho tres minutos. Que es. Regalar. Abonar. Aquí también. Dar oro. Y ruinas. Y ya está. Y son todos los días. Como ruinas. Ah. Si haces. Si haces con. Con tu compañero a las ruinas. Te cuenta. Ah. No sabía. No sabía. Buen punto. Con que lo hagas una vez. Ya. Basta. ¿Qué nivel tienes de anillo? 109. Que voy a subir ahora de nivel. También me lo he guardado para el vídeo. Lo he guardado. Perfecto. Perfecto. Mira que bien. Yo lo tengo nivel 99. Me faltan 20. Para el nivel 100. Deberían de poner un botón para poner todo a la vez. Y no ir uno a uno. Pero bueno. ¿De monturas? Sí. No. De eso es. Para pillar todo a la vez. Uf. Estaría genial. Sí. Ahí está. Lo he nivel. Tampoco sube mucho. Esto es más para la nueva clase creo. Sí. Quiero pensar que sí. Que le va a servir más a la nueva clase que otra cosa. Sí. Porque esto nada. A mí nada menos. No. Oye. He visto que tienes un montón de recursos por ahí guardados en el tema este de... ¿Cómo se llama? Donde tienes la mina y todo esto. Si quieres ir haciéndolo así no pierdes recursos. Adelante tío. Sí. Esto es más o menos mirar para hacer más... Mira. Ahí la he liado yo. Hay que ser eficiente y picar el máximo posible de materiales y no picar roca. Yo soy de los que tickets ni siquiera recojo. Los recojo si están a mitad de camino. Si no, no los recojo. Yo nada. Yo pasando de eso. Si están por el camino sí. Si no paso de... Es que a veces ni eso. Porque es para qué. Es un ticket que te dan al día con lo de la ruina. Que dan una burrada. Mira aquí por ejemplo aquí. Es una torrada. Pero para no gastar picos. Por ejemplo pues sería poner un taladro por aquí para que rompa esto y luego pilles aquí la plata. O por aquí para pillar el ticket. Para ser más eficientes. Ahora como es para el vídeo pues rápidamente ya está. No que va. No te preocupes tío. No te preocupes si al final cada uno tiene que mirar por sus recursos realmente. Aquí lo que importa es pillar recursos y no fijarse en los metros. Como si estás en el 500. Da igual. Tú pilla recursos. A ver tampoco así. No importa bajar. Porque realmente a partir... Voy a mirarlo porque no me acuerdo exactamente. Pero creo que era a partir de los... 10.000 hacer esto. De los 10.000. Sí. A partir de los 10.000 ya la tasa de bonificación es el doble. Entonces mínimo cuando estás empezando yo creo que deberías ir todo para abajo. Picar hasta los 10.000 metros. Eso es. Y ya luego tratar de recoger los máximos recursos posibles. Yo tengo alguno que otro por el servidor que está por 50 y pico metros. 55.000 o algo del estilo. Como Bull. Bull creo que ya está en los 60.000. Se va... Pero joder macho. Eso es una locura. Yo estoy por 43.000 y... Voy sobrado. Vamos. No... Es que se me dice que ponen otro tipo de material. Platino o diamante o yo que sé. Pues vale. Pero es que es lo mismo. Oye quién sabe ¿no? Incluso si te das cuenta. Yo creo que sí. Hay patrones. Siempre es lo mismo. Sí. Los patrones siempre son los mismos. Eso sí es verdad. Igual como ahora que acabo de picar. Bueno tú no lo estarás viendo. Pero los que estén viendo el vídeo sí. Acabo de picar recto para abajo. Porque sabía que venía este patrón de 2 a la derecha y 3 a la izquierda. Bueno hemos tenido un fallo con mi ordenador. He tenido que reiniciar y volvemos a grabar. Estábamos con la minería. Pero bueno nada importante. Justo ha empezado el pez. Estamos los dos con el pez. A ver hasta dónde aguantamos. Y poco más. Ya os digo. Ahora os voy a enseñar cuando acabe lo que llevo. Porque como veis. La vida ya no me baja nada. Y es una build de evadir y curación. No hay más misterio. Pero yo creo que todos ya tenéis un buen nivel. Y también os podéis poner esto. Y ahora cuando acabe. Así que igual esto hay que ponerlo a cámara rápida. Porque son 7 minutos. Que voy a estar vivo. Sí o sí. Bueno. Pero igualmente se pueden ir debatiendo otras cosas. Con tal de ver el daño final. Que va a ser bastante. Vaya. Va a ser bastante. Igual yo en mi partida. Soy el único. Soy el único que queda vivo. Ahora mismo. Entonces. Yo aquí estoy flipando. Porque siempre. Hasta esta noche. Que he visto. Éramos dos. Ya somos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Somos cinco. Nunca hemos sido cinco. Jamás. Siempre dos o uno. Pero cinco. Mira. Eso es bueno. Eso está genial. Porque vais a pasar el nivel y todo. Sí. Pero. Si te das cuenta. Hay un fallo. Cuando le quitas la barra. La siguiente también. Es el nivel mismo. O sea. No pone nivel 101. Pone nivel 100 otra vez. Y cuando pasas. Ese. Esa segunda vez. El 100. Ya pone 101. Sí. Eso es así. O sea. Lo matas. Cuando lo matas por primera vez en ese nivel. Se queda en ese nivel. Pero la siguiente vez que hagas el pez. Sale al siguiente nivel. Es como. Es como un robo. Parece. Bueno. Aunque sea así. Igual te dan las recompensas. Sí. Eso sí. Eso sí. Ay. Y para esto. No usarías. Bueno. ¿Estás usando ahí la guadaña o las tijeras? No. Aquí estoy usando la antorcha. Para el pez. ¿Y eso por qué? Porque a medida que pasa el tiempo. Pegas más fuerte. Y haces más daño. Sí. Pero la antorcha sale cinco veces nada más. Sí. Pero creo que se queda el efecto. El efecto se queda. Sí. Eso sí es verdad. Creo que se queda. Con las tijeras también es más o menos parecido. Ayer lo probé. Y hago también mucho daño. Pero más con la antorcha. Son más o menos parecidas. No están iguales. Pero también podría servir. Para que no tenga la antorcha. Las tijeras con el pez sirven. Eso sí. Las tijeras para. Para mapa no. Ni para mapa. Ni para lava. Ni para el perro. Para nada. Y además para. Para ir contra guerreros. Y contra magos. Porque hace que no se puedan curar tanto. Y eso es muy bueno. Contra un vidente. Y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno. Que se cure para que le puedas matar. Porque si no. Te stunea. Y como te esté stuneando. Y tirando habilidades. Y si stunea. Y habilidades. Y si se cura. Imposible que lo mates. Claro. Porque con el espaldar del ventilador. Nada. Ahora el juego está hecho. El juego lo han hecho para los magos ahora. No hay nada más. Más o menos. Más o menos. Para PvP sí. Y guerrero ya se. Ahora se ha quedado un poco en la mierda. Ahora. Antes era. Hace dos meses. Por ahí. Mago que da una mierda. Y era de repente. Mago ha remontado. Guerrero antes estaba muy roto. Con el contraataque. Estaban rotísimos. Antes a mí los guerreros. Me reventaban en arena. Y era ya nada. Ahora ya soy yo a ellos. Quien les revienta. A ver. Yo creo. Que también es depende. De la build de cada uno. No que haya una clase mejor que otra. A ver. Sí que es verdad que clases como. Como Berserker. Están totalmente fuera del meta. La fase de Ares. Y. Y Rey Demonio. Pues más de lo mismo. ¿No? Por el hecho de que. Ninguna de las dos. Sirven a día de hoy. Quizás en un futuro. Pueda servir. No lo sé. No lo tengo muy claro. Pero. Ares para mí personalmente. Está totalmente fuera del meta. Por el hecho de. De su habilidad activa. Con el derribo. Y Rey Demonio. Es que es de papel. Pero las otras cuatro. Yo creo que no hay ninguna mejor que otra. Simplemente. Una build mala. O una build buena. Bueno. Yo creo. ¿Cuál es la otra? Son Ballestero. Y la otra es. Arquero. ¿Cómo se llama? Arquero. Arquero. Pega poco. Pega. No tan rápido. Como. El. Ballestero. El estado. Probando estos días también. Hace un poquito. Y no. No es lo mismo. El Ballestero. Pega mucho más. O sea. Revienta. Está hecho para. Para reventar. Pues ahora mismo. Yo si me tengo que ponerse así. Me hago una cuenta nueva. De cero. Yo. En su día. Empecé como. Rey Demonio. Era como mago. Pero. La rama de Rey Demonio. A nivel 100. Me cambié a Ballestero. Y hasta ahora. Y si tuviese que decir. Sabiendo todo lo que. Es el juego hoy. O Ballestero. Obvidente. Una de dos. Con eso vas a. Vas a poder. Hacer algo en el juego. Si. Yo diría. Más bien. Ballestero. Por el simple hecho de que. A la hora de empezar. Lo que te interesa. Es avanzar. En todo lo que te da recursos. Y. Ballestero. Va muy bien. En cuanto a PvE. Vas a avanzar. Muchísimo mejor. Que con un mago. Y ya cuando te veas. Muy estable. Si te quieres cambiar. A mago. Adelante. Que es lo que yo hice. Básicamente. Yo empecé como Rey Demonio. También. Por la rama de Rey Demonio. Me cambié. A Ares. A Frenesí. No llegué al despertar. Y de ahí. Me pasé a Ballestero. Con Ballestero. Tiré un largo tiempo. Y me volví a pasar. A Santo Guerrero. Porque. Berserker. No me convencía. Por el tema de. De la habilidad activa. Pero a mí. En lo personal. Es que. El Santo Guerrero. Me aburre. Tío. Quería algo. Un poquito. Más complicado. Un poquito. Que no sea. Entrar a batalla. Y ya. Más complejo. Sí. Sí. Entonces. Me cambié a Vidente. Que al final. Es algo. Un poco más DPS. Por así decirlo. Y. Seguramente. Con Vidente. Tire el resto del juego. Ya. Adelante. Lo que me tenía a mí. Muy comido. Dime. Dime. Perdona. No. Te piensas cambiar. A la clase. Si estás a. Negromante. Igual. Sí. Lo probaré. Pero con la clase de Rimuru. Porque. Con la cuenta de Rimuru. Con la cuenta secundaria. Básicamente. Porque con esta cuenta. He hecho tantos cambios de clases. Que he perdido tantos recursos. Espera. La que sí. Esa sí. Que no quiero volver a perder recursos. Por probar otra clase. La verdad. Seguramente. Traiga una guía. Y una build buena. Para esa clase. Obviamente. Pero. Será con. Con la cuenta secundaria. No con esta. Es una clase. Que está bastante fuerte. Yo igual. Por probar. Y si me gusta. Pues yo creo que. Sí que me. Me podría quedar. Porque a ver. Al final. Si es daño por compañero. Tenemos. Cinco compañeros. Si. Eso te da. Una especie de ventaja. Podría ser buena. No sé cómo va a ir. La verdad. No lo he leído. Pero. Si por cada compañero. Igual. Te dicen. Te aumenta el ataque. X. No sé. Habrá que verla. A ver. Obviamente va a ser. El meta. Actualmente. ¿Por qué? Porque nadie está buildeado. En contra del daño de compañeros. Entonces es la build. Que más fuerte va a estar. Seguro. Ya cuando la gente. Sería bueno. Prepararse ya. Igual una. Build en contra de eso. Por si acaso. Si. Algún hechizo. Por ejemplo. Algún hechizo de artefacto. Con reducción de daño de compañero. O algo por el estilo. A ver. Uy. Me he superado. Ahí va. Wow. 21. Vale. Y quieres. Mira. Ahora esto va aparte. Corta si quieres esto. Y te enseño. El daño que he hecho antes. A la noche. Es mucho más. Porque voy a entrar en fotos. Y para que. Para que. Para que no se vea en el vídeo. Vale. Vale. Sí. No te preocupes. Mira. A ver. En fotos es. Esta mañana. Esto es. Mira. Esto es de. Hoy a la una. Y media. O sea. La de la noche. Un poco más. Y. Esta de aquí es mi récord. Wow. Ahí se puede ver bien. Y esto lo hice con la misma build que tengo ahora. Que es. Ahí va. Espérate. Este de aquí que es. Ahora os lo voy a enseñar. Mira. El pez. Aquí. Puso esto de aquí. Que es fur curar. El. Dragón para el daño. Slime projo para que las habilidades. Cerden menos en cargar. La banana para el combo. Que cuando tenga. Todo el equipo entero de. El de compo. Seguramente. Me la quite. La banana. Y me ponga igual. O el. O el dragón. Que está aquí. Otra vez. El morau. O ya veré que ponerme. ¿Cuál dragón? El. Perdón. El dragón. El pulpo. Coño. El pulpo. Perdón. Ah. El pulpo. El pulpo. Y. ¿Y por qué no lo utilizas a día de hoy el pulpo? ¿Prefieres llevar. El slime? Sí. Porque a ver. No. Esto lo uso nada más que en el PC. No es en. Ah. Vale. Vale. Es en el P. Ya. Y cuando en. En PvP. Que es lo que he dicho aquí. Que tengo. Mira. Que uso. Esto. Que es. Dragón. Para daño. Banana. Para que me aumente el daño. Que crítico un 10%. Soltano para combo. Siervo para reducción de daño. Y el conejo para. ¿Cómo se dice? Para. Para derribar y crítico. Para derribar y crítico. Eso es. Para derribar. Que derribar. Es crucial. Ahora mismo. Sí. La verdad es que esos segundos. Bueno. Ese. 0.5 segundos extra. Es. Es bastante. Sí. Mira. A ver. Me voy a poner. Una build. Para hacer un ataque a las. Al interservidor. Que sería. Yo creo que la elapa. Puede estar bien. Aquí está rápido. No. Me voy a poner. La elaba. Que es hacer daño. A saco. Y. Voy a probar. Atacar. Directamente. A una. A una. A un. A un jefe. A ver qué tal. Yo si te soy sincero. Con este evento. Hago las misiones. Y ya está. Sí. Ya está. Yo. Estuve a full. Durante un mes. Cuando fue nuevo. Y luego ya el resto. Ya no va nada. Claro. Yo también. Estuve. Es que. A full. El primer mes. Por así decirlo. Un par de semanas. Y cuando me di cuenta de. De que. Bueno. Para mí personalmente. Es un poco malo. El evento. Dije. Ya está. No le voy a dedicar más tiempo. Y ahora ya le matan. En cero coma. Por la antorcha nada más. Madre mía. Qué barbaridad de daño. Y así te puedes. Puedes. Farmear puntos. Hasta que tú quieras. Que es lo que hace la gente. Sí. Ir intercambiando. Un millón. Eso es. Te dan por cada esto. Te dan 50 mil. Que tardas. 10 segundos. Pues venga. Hasta que se acaba el tiempo. Claro. Cuando era. Cuando era Berserker. Sí que lo hacía. Con los otros servidores. Pero ahora ya. Como. Como vidente. Pues olvídate. Y si te das cuenta. Para mí. Yo creo que las. Y lo leí ayer. En Discord. Las fusiones. Han sido un poco. Cague. Porque ahora. Si te das cuenta. Los emparejamientos. Son construidores. Súper fuertes. Súper torsos. Que no tienes nada que hacer. Y ahora. Por ejemplo. En el parking. No puedo hacer nada. Porque me ponen contra gente. 80 millones. 85. Y no. No me da para. Ah. Vosotros estáis igual que nosotros. Entonces. Yo también estoy contra. Estamos contra gente. Igual de fuerte. Yo tengo un par de aquí. De. De la arena inter servidor. Básicamente. Mira. Menos el top 3. Que es un server. Viejo. O sea. Nuevo. Por así decirlo. El 1 y el 2. Son. 10. 14. O sea. Que son servers. Prácticamente. De hace. De cuando salió el juego. A nivel mundial. Sí. A ver si quiero entrar aquí. Puede ser aquí. Mira. Pues aquí no. Aquí no hay. Ahora fuertes. Sí. 6. Nada. Sí. Bueno. Igual. Tu servidor es el. El 23. Y el mío. El mío original. Es el 22. O sea. Que realmente. Tu servidor y el mío. Si no salió el mismo día. Creo que. Un día después. Si eso. Y creo que tampoco. Puede ser. Pero desde la fusión. Te digo yo. Que no puedo atacar ningún parking. Porque hay. Una baquina. O algo. Que nos. Jode todo. Porque no. Porque no podemos. Antes igual. Yo me hacía. 300 ataques. Bull también. Que es el otro activo. Se hacía 500. Una burrada. Ahora ya. Nada. Ahora no podemos estar. En la clasificación. Mira. Si es que soy. El 6. El 22. Vamos. Aquí. Entonces aquí. En. Conquista. 500. 600. Literal. Ahora ya. Estamos en las mismas. Es que. Y la pena es. Es que. Siempre lo hemos visto. Y hay uno en Discord. El horario. El horario este. Que no es España. Y es imposible. Que sea. Bueno. Porque no nos. Deja hacer nada. En cuanto a combates. O a eventos. Si es verdad. Sobre todo. Yo que no. No trasnocho. Lo único que. Los únicos días. Que puedo llegar a trasnochar. Son. Los días de guerra. Para hacer las torres. Pero. Por lo demás. No. No trasnocho. Tío. Yo. Tengo mi horario. Me despierto a las 6. 7 de la mañana. Entonces. Quedarme hasta las 4 de la mañana. Me es insano. La verdad. Que va. No se puede. Y lo peor. Es que como no lo cambien. Aquí en. En lo de la. Los barcos. También. Que haces. Si tienes un horario limitado. Tú te vas a dormir. Y los de América. O tu duermes. Te atacan. Que les pilla el. El horario. Y no puedes hacer nada. Y lo mismo. Aquí. Ahora tenemos las 3. Pero si hoy llega a ser. Domingo. Yo me voy a dormir. Y los de América. A la hora que se va a acabar. Un minuto antes. Te cogen. Y atacan. Y ya te quedas. Cuarto. O tercero. Si. Eso es así. Yo creo que ya. O nos dejan cambiarnos. A todos los de España. O los que queramos. A un server nuestro. De horario europeo. O no. O no vamos a poder hacer nada. A ver. Yo no sé cuánta gente estará de acuerdo conmigo. Pero. Yo creo que sería mejor opción. El hecho de. Más que. Fusión de servidores. Porque. Para mí. Si que es verdad que la gente que me he encontrado en este servidor. Ha sido muy buena. Mi fusión en cuanto a otras. En cuanto a comunidad. Ha sido muy buena. Pero si que estaría más de acuerdo con. Lo típico de otros juegos. Que podría ser la migración. Migrar tú a otro servidor. Aunque sea de pago. Aunque sea de pago. La segunda vez que lo hagas. La primera gratuita. O aunque no sea gratuita la primera. Tener la opción de migrar tú al servidor que quieras. Porque en nuestro caso. Teníamos aquí un par de 60. 65 millones. Y hace una semana ya han dejado de jugar también. Entonces. Fuerte fuerte. Que quedemos por aquí. Muy pocos. Muy pocos. Eso de migrar. Está bien. Pero tampoco sería justo. Porque si tú migras a un server. Recién crea. Vas a tener ventaja sobre ellos. Porque ellos no tienen lo que tienes. Por ejemplo. Si eso es verdad. Eso lo entiendo. Entonces. O que se pudiese migrar. Pero que la gente que migra. En plan. Que migre a un server nuevo. Por ejemplo. Y que a ese server nuevo. Solo pueda entrar gente que migre. Nada más. Bueno. A ver. Yo con eso tengo un debate bastante intenso. Tenía. Mejor dicho. Con una persona de aquí del servidor. Y es que mi guerra. No está en mi propio servidor. Tío. Estamos teniendo demasiados eventos inter servidor. Como para tener guerra. Contra nuestro propio servidor. ¿No? Entonces. Para mí no sería un problema. El hecho de migrar a un servidor. Nuevo. Por el simple hecho de que. No me interesa. ¿Qué gano yo? Teniendo 73 millones actualmente. Ganando a alguien que tiene menos de un millón. ¿Qué satisfacción me da eso? Pero tú. Pero tú piensas. Que eres un chavalillo. O un chaval. Me da igual. Si eres joven o no. Que empieza a jugar. Y de repente ve. Que le entran 50 tíos. 60. 100. De 100 millones. Por ejemplo. Y dice. Hostia. ¿Qué hago yo? Me voy. Me dejo de jugar. Pero. Eso es lo típico que ha pasado en todos los juegos de RPG. Tú ibas por el mapa. Y de repente te encontrabas a alguien con. Con todo el equipo. Y tú recién empezabas. Y decía. Hostia. Yo también quiero ser ese tío. Sí. Pero yo creo que. Creo que le puso el. O sea ya en este. En Discord. Que no lo ve justo para ellos. Porque lo ve así. Ve que no es. No es justo que un chaval que se ha creado. Una cuenta hace nada. Le entren 20 tíos de 100 millones. Que para mí sería lo mejor. Pero bueno. Ellos verán. Que ponen o no. Esa función. A ver. También te digo. En mi caso. Yo que quiero competencia. Quiero alguien que me motive a seguir jugando. Yo me voy al servidor 1. Si hace falta. Y que me den de palos los que tienen 100 millones. Sí. También. Pero que haya actividad. Claro. Que haya actividad. Y que se haga por lo menos un clan competitivo. Y que no se gane porque el otro clan haya sido despistado. Que se gane porque. Tenemos un clan competitivo. Por ejemplo. O un servidor competitivo. Que es lo que está pasando últimamente. Que. Mucha gente ya está dejando el juego. ¿Por qué? Básicamente porque. Le han metido mucha intensidad. Creo yo. Hasta día de hoy. O hasta hace un mes. O dos meses. Le han metido mucha intensidad al juego. Y como ven que. Toda esa intensidad. No es recompensada. Por ningún otro lado. Más que. Más que seguir jugando diariamente. Y. Y. Y que gasten pasta. Con eventos. Porque a ver. Y no poca. Yo he metido pasta en este. Y en el único que he metido pasta. O sea. Porque me gustó mucho. Fue. ¿Dónde está? Con esta espada. La vi y dije. Hostia. La quiero. Sí. Yo también. La quiero. Me da igual lo que haga. Pero es que la quiero. Y al final pues. Te hacen. Te hacen meter la pasta. Que es lo que ellos quieren. Sí. Yo también. Vi esa espada y dije. La necesito. Aunque a día de hoy. Ni la utilice. Y a lo mejor llevo dos meses. Sin utilizarla. Para nada. Ahí está. Pero. Que. Lo bueno es. Para quien. Quiera saber. Esta espada sería. Lo más equiparable al Gatling. Al. Al qué? Perdón. Al Gatling. Este. Ah ya. Vale. Esta. Te ataca cada. Cada bala. Y estas. Y estas son. Cada. Cada diez. Sí. Más o menos. Es muy parecido. Sí. Y cada diez. Luego también. Esta de aquí. Pues. Fue cuando. Empezó el juego. Dije. Venga va. La veo. La quiero. Que luego haz una mierda. Pero bueno. También. Esto fue. Más. 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 Más que nada. Por. Por la. Por la novedad. Sí. Eso salió junto al coche. ¿No? Junto a la montura del coche. Puede ser. El arpa. Con el coche. Que es. Puede ser. Este de aquí. ¿No? El que empuja. Sí. Ese. Ese. Sí. Eso es. Este. Como. Este. Estaréis. Viendo. En. 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 PVE. Es bueno. Porque hace que. Se. Reinicie el ataque. Por así decirlo. Como veréis ahora. Lo. Lo. Lo tira para atrás. Y. Te da. Uno o dos. Golpes más extra. A ver. Si se ve. Y se lanza. La. El coche. Venga va. ¿No se va a lanzar ahora? Ahora no se lanza. Joder. Tengo puesto. Sí. Mapa. Cuando se lanza el coche. A ver. Si se lanza ahora. Ahí está. Claro. Tira para arriba. Para atrás. Entonces. Es como si fuese. Un berribo. Por así decirlo. Y entre que se cae abajo otra vez. Y va para ti. Pues te lo puedes pagar ahí. Y consigues. Mira mira. Esa es tu build. Para. Para todo lo que viene a ser fases. Sí. Aunque la voy cambiando a veces. ¿No has probado con. Con las raíces. Y el. Y el caracol. Esa tengo. Las raíces. O sea las. La. Los. Los. Los pinchos. La pongo por. Por esta de aquí. Mira. Por el desarmar. Sí. Eso es. En las primeras fases. Sí. Yo es que cuando descubrí. Esa combinación. Empecé a pasar fases como. Como al principio del juego. Que dejabas el móvil desbloqueado. Y te lo pasabas solo. Pues igual. Eso es. Tal cual. Pero luego ya llega un punto. En el que dices. Es que no puedo. No. Ya es imposible. A manual. Porque si no. Como aquí ahora. Igual me puedo tirar. Una hora. O media hora. Con la misma build. Con el mismo jefe. Para pasarlo. Pero al final. Lo hace. O sea. El. El que no podáis. Y ahora. Es un consejo. El que no podáis. Pasarlo a la primera. No quiere decir. Que tengáis mala build. Ni malas cosas. Es. Hacerlo una vez. Y otra vez. Y otra vez. Porque este juego. Es de probabilidad. Sí. Hay veces que entra un crítico. Hay veces que entran dos. Hay veces que ninguno. Eso es. Hay veces que te sale el clon. Veinte veces. Si me. Si me pongo esto de aquí. Mira. Me pongo. Todo a full. Usar. Claro. Ahora con doble clon. Si te lo saca ya. Seguro te lo pasas. O triple. Claro. Con alfombra. Triple clon. Pues. Pues ahí sí que. Puedo tener suerte. Pero es probar. Probar. Y probar. A ver. No. Ahora me ha sacado. Desarmar. Tiro esto. Me tira también. La bomba de humo. Aunque crees que no. Se nota mucho. El daño. Sí. Sí. Yo. Yo lo noto. Con el vidente. Por ejemplo. En PvP. Cuando lucho contra un. Santo guerrero. Bueno. De normal llevo desarmar. Pero cuando lucho contra un. Santo guerrero. Sí que me cambio el desarmar. Por una bomba de humo. Ya que el desarmar. No. No sirve. Contra. Contra un santo guerrero. Y la bomba de humo. Se nota una barbaridad. También se nota mucho. La bomba de humo. Creo que es en el perro. Puede ser. Y en. Aquí. En lava. Que venga. Me han bajado. Buah. El edupe en este. Mira. Este es. También. Se ha vuelto a cambiar. Qué cabrón. Antes era. Guerrero. Edwin. Que está bien. Otro. Otro top. Que tenemos aquí. Edwin me suena. Puede ser que este lo he visto también por el discord. Por el chat. Ahí está también. Ahí está. Sí. 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 Creo que alguna vez he coincidido con él. Contra el que estoy ahora mismo. En. En arena. Intersevidores. Contra. Eh. A ver. Dame un segundo. Que lo. Contra Sile. Sí. Sí. No sé dónde está ahora mismo. Pero está por aquí. Lo vi el otro día. Ahí está arriba. Sí. Le quería pegar. Le quería pegar. Por el simple hecho de ver cómo. Cómo está de fuerte. Pero dije. Mira. Mejor no. Porque luego me va a hinchar él. Y digo. Dejémoslo ahí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vamos a comparar. Vida. Ataque. Madre mía. Ataque. Joder. Sí. Sí. De locos. También tienes. He visto. Creo que es español. O al menos de ese. Es. Este de aquí. Inval. Ese es. Inval. Sí. Es del. 6. 8. Me comentaron. Ok. Bueno. Estábamos comentando. Cositas sobre arena. Así que vamos a darle unas batallas. Para ver. Por ejemplo. Ahora tengo puestas en. En PvP. Tengo puestas las. Tijeras. Que contra. Videntes. Vienen muy bien. Entonces vamos a mirar. Un vidente. Más o menos. Mira. Este de aquí. A ver si. Y si. Si no recambio tanto. Se supone que. Se tiene que curar menos. Mira. Ahí está. Puede ser que. Puede ser que la animación. De las tijeras. Sea lenta. Creo que sí. O es que tienes poco combo. No. 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 Hostia. Eso del combo. Y si antes también. Lo he comprobado. Creo que era eso de aquí. Mira. Contra el gordo. No le pego ni un solo combo. A este de aquí. Y como tengo bastante. Tengo 103% de combo. No me refiero a coeficiente. Ah vale. Tengo bastante. Tengo bastante. Mira. Tengo 24.700. Ya. Entonces la animación. Es lenta. Bueno. Igual ya nos comentarás sobre. Sobre las tijeras después. Y todo lo que tienes. Las caras. Yo creo que es que. Contra este de aquí. No ahora mismo. Porque igual le queda a ver. Que es lo que tiene. Ya pues. Tiene más vida que yo. Bastante. Carga y ahí. Si que se nota. Más ataque. Eso da igual. Pero en la vida. Si que se nota bastante. Por eso no le he podido matar. Vamos a ir contra. Igual. Contra un top. A ver si puedo hacer algo. Para que veáis. Con tijeras. Y sin tijeras. Vamos a hacer. La prueba. Este de aquí. El. 9. Esto es con tijeras. Contra un vidente. Me aturde. Me aturde. Y yo creo que me lo cargo. A ver. Si. Que saca ahí la antorcha. Pero aún así. No le da tiempo. Nada. Y ahora. Sería bueno. Que pueda otra vez. Hacerle a él. Con las tijeras. Mira. A mí me ha emparejado. En parking. Contra el 11. Contra el Raven. Vale. Contra. Así que mira. Esto que es. Es que es una locura. Yo no le puedo hacer nada. Pero mira. Tengo. Ya pues. Igual. Le doy eh. Tienes mejor stats. Si. Por. Por probar igual. Menos globales. Por el resto. Si que lo tienes bastante mejor. Y mi poco. Crítico. Muy poco. Y eso es malísimo para él. Yo también. Pero bueno. Claro. Yo tengo poco. Porque estoy puesto con el mapa. Pero si me pongo el pvp. 11. No. ¿Cuál era él? Este es el Raven. El 12. Es. Bueno. Pues igual. Vamos a probar. Con este. A ver. Como va. A lo loco. Yo con él no puedo. A mí me deletea. Siendo vidente. No le puedo hacer mucho. La verdad. Mira. Ese. Ese clon. Tío. Es. Es una locura. Uy. Pues. Uf. Nada mal. Nada mal. Para la cantidad de vida que te saca. El generador. Sí. ¿Dónde está? Que ya me lio. Ha estado. Mmm. Sí. Yo creo que igual con el. Con el pp. Igual sí que la podría haber ganado. El ruido demasiado. Uf. A ver. Vamos a probar ahora. Con el pp. Con el artefacto de pp. Sí. Porque la rana hace que te gese. Antes tú. Elipus. Mira. Este de aquí que es. Vidente. No. Porque me va a ganar. Darko. También es. Contra un vidente. Tal y como has dejado al Draven. Yo creo que contra el 14 también puedes. Ah sí. Ahora me lo voy a perder. Contra J-Love o algo del estilo creo que se llama. Ahora miramos. Contra ese también me ha emparejado un par de veces. Mira. Otro vidente que me lo pleteo. Vale. Igual no eh. A ver a ver. ¿Me va a ganar? No. Nada. Wow. Y. ¿Cuál sitio tuve? El barco este. No. El 14. El 14. J-Love. A ver. Emperador al lado. Pues. Quedamos. Y el 15 también me ha emparejado contra él. O sea. Todos los que tienes tú emparejados ahora mismo en arena. Inter servidor. Los tengo yo en parking. Mira. Pues para que veas. Cómo son. Wow. Y. Nada. Pero eso ha sido un poco suerte por su parte. Porque te ha levantado un par de veces más que tú él. Ya he visto. Y el 15. No. El 15 también está aquí. ¿Qué dices? Sí. Contra ese también me ha emparejado. Ese creo que es santo guerrero. Si este es. Eso es. Santo guerrero. Vale. Uf. Nada. Wow. Muerto. Ahí está. Al final. Coño. Aquí. A ese yo también me lo bajo. Pero coño. Yo soy vidente. Entonces le hago counter directo. Claro. A ver. Así veo por qué. Mira. Buf. Complicado decir. Complicado decir por qué. Ahí no veo por qué. Pues que veo todo ataque. Si ahí no. No ves nada. Vamos ahí también a por el top 1. Está mi nombre emperado al lado. Y yo en sí. Por daño. Creo que le debería de ganar. A ver. Un poco más crítico. El combo. Ya tiene 26.000. Nada. Pierdo. Contra este pierdo. Depende de los globales. Básico. Final. Puede ser que sí. Puede que sí. Puede que no. Tengo más vida. Más defensa. Y el ataque más rápido. Porque tiene el pájaro. Supongo. Probamos. A ver qué tal. Igual aux creo yo. A ver. Nada. Me gana. Me gana. Tiene mucho. Uf. Madre mía. Tiene pinta de que. En la estatua de PvP. Porque ahora no creo que vaya con PvP. Tendrá puesto. Algo de vida global. Porque. El daño que ha recibido. No es. No es equivalente. A la vida que tiene. Es que. Es que tiene. Muy poca vida aquí. Sí. En comparación. Tiene más que hijo. Y ahora si queréis. Mira. Contra Bull. Este es ahora mismo. Mi nemesis. Porque. El tío está. Muy fuerte. Ahí veréis. Tío. Qué bueno que tengáis. Una. No sé. Que os tengáis como un nemesis así. En el mismo servidor. Al menos le regalo puntos. Pues sí. La verdad. Este de aquí y yo. Somos los más activos. Mira. Tenemos estadísticas. Está fuerte el cabrón. Sí. Bueno. Pero que no. No os lleváis tanto. De. No. O sea. Entre él. Él y yo. Ha habido siempre. Un pique sano. De él. Yo. Luego yo. Luego él. Entre los dos. Ahora el tío. Lo que tiene bueno. Es que ha pillado suerte. Con el. Equitamiento. Que tiene un montón de combo. Y. Y crítico. Y el tío. Es nivel. 152. Guau. Que al 150. Al 150. Todos los. Los stats. Te suben mucho más también. Sí. Creo que son como 80.000 o algo así. Sí. Por ahí. Suben bastante. Tiene ya. Creo que. A ver. Ah. Pero tú eres 148. Voy a ahorrar. Porque ya sabrás. Que cuando metan la nueva clase. Van a subir los. Porcentajes. De esto. Sí. En teoría sí. Pero. Mira. Yo he abierto hoy 10.000 lámparas. Y me han salido. Por lo menos. 5 equipamientos. Con crítico. Habilidad. Y aturdimiento. Que sí que es verdad. Que no es lo que estoy buscando. Pero oye. Son. De los equipamientos. De más de. Nivel 141. Entonces. No le voy a hacer el feo. No. Claro. Está bien. Ah. Qué más. Mira. Aquí también. Para que veáis. Mis recursos. Aquí en Reliquia. He gastado 6 millones. Guau. Me está borrando. Bastante. Y en. Sí. Yo me quedo en 5 millones. Pues enseño a lo que voy más o menos. Como veréis. En ataque básico. Y el contraque. Pues lo. Tengo a 1. Porque el básico es más para magos. Y esto para los guerreros. Y no. No me rinda subirlo. Tengo luego. Daño crítico. Combo. Y vida. Lo que más. Ahora mismo estoy probando también. El daño crítico. Porque. Que eso no. Hace mucho. Esto. En una. Una pelea ahora. Hace bastante. El crítico. Pillé el otro día. Contra uno de. Que tenía. 60 millones. Pero tenía el crítico. Una burrada. Y me borró. De una. Tenía 6.000 y pico de crítico. Y. Voy a probar. A ver. Cómo va ahora. Pero. Y te fijaste quizás. En su resistencia crítica. A ver. Cuánto lo tenía. Creo que tenía. Yo. Yo tengo. Bueno. Tengo yo. Él tenía como yo. Parecido. 900 y pico. Porque. Claro. Yo puse un ejemplo. Hace. Un par de semanas. Y fue que. Yo era santo guerrero. Y me crucé otro santo guerrero. Que tenía. 800 y pico. De daño crítico. Pero de resistencia crítica. Tenía. 1600. Y yo tenía. Yo tenía. 4.100. Daño crítico. Y el tío me borró. Normal. Pues. Yo creo que tenía como yo. Igual. Sí. Bueno. 6.000. 6.000 ya es una burrada. Igual. 5.300 también es una burrada. Pero 6.000 un poco más. Pues. Es que. Yo en ese momento. Tenía. 1.000. 1.500. No. 5.000. Ahora tengo 5.000. Porque me he subido esto. Más. Antes. Esta estaba. Creo que al 21. 22. Y dije. Hostia. Pues voy a probar. A ver cómo va. Me la subí al. 49. Y. Por ahora. Me va bien. La verdad. Qué más. Este es el. Eso es. Ataque global. Importante subirlo. Por la tasa de curación. Ayuda mucho. Más que. PvP. En PvP. Para la ballena. Para el perro. Para el. Para la. Para la lava. Ayuda bastante. No sé si va a la gente. Que le guste o no. Ser top 1. Top 5. Pero. Con estas cosas. Estos. Detalles. Ayudan bastante. A estar arriba. De. El toro. Sí. Para cosas como poses. Sí. Eso es muy bueno. Sí. Para. Es que. Hoy en día. Para arena. Como. Duran. Nada. Es. Dos segundos. Como muy. Bueno. Dos segundos no. Pero. Menos de. Diez segundos. No te rinda. Curarte. Porque. No. No te da tiempo. O sea. Lo. Lo que te curas. Te lo quitan. Con dos golpes más. Entonces. Por ahora. No parece la pena. Mucho para. PvP. Pero para. Lo que es. Boss es eso. Está genial. Tienen aquí. Un poco de. Curación. Sí. Bueno. Eso en el caso de Ballestero. Sí es verdad. En el caso de. De evidente. En Ballestero. Claro. En el caso de evidente. Bueno. Voy a poner una batalla de fondo. Pero en el caso de evidente. Sí que es verdad que. Las batallas duran bastante más. Entonces. Con crítico de habilidades y regeneración en equipamiento. Subirte el alma de ataque global. Sí que viene muy muy bien. Yo he llegado. Ahora que ha dicho lo del tiempo. A estar. Peleas con evidentes. De todo el tiempo. Y ninguno de los dos morir. Sí suele pasar. Contra. Contra. Uno de. Un parking. Tenía 75 millones. Pero era full evadir. Todo evadir. 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 Entonces. No lo bajas. Si todo te bade. Creo que tenía. 160. O por ahí. De evadir o más. Y es que era imposible. Y yo le. Yo le intentaba bajar. Pero nada. Y al no morir. Ninguno. Como eres tú. El que desafía. Te da por. Por. Perdida. Porque no le puedes ganar. Pues. Oye. Desde que me he equipado. Todo. O casi todo el equipamiento. Con crítico de habilidades. Y aturdimiento. Creo que noto peor mi build. ¿Me crees? Porque antes tenía crítico de habilidad. Y evasión. Tenía un par por ahí. Y ahora todo lo que tengo. Es crítico de habilidad. Y aturdimiento. Y dos o tres. Con crítico de habilidad. Y recuperación. Y la noto peor. La noto peor. Por macho antes. Ganaba. Batallas. Que ahora pierdo. Pues. O sea. Porque los otros han mejorado. O no sé. Pero es que. Aturdir. Te hace. Bastante bueno. O sea. Hace que no pierde otro. Esa es la teoría. ¿No? Igual. Igual tienes por ahí. Algo mal puesto. Alguna mascota mal puesta. Alguno de estos de aquí. Algun. Las bendiciones. Míralo bien. Porque no es. No es. No es normal. Pues eso es lo que estuve mirando. Esta mañana. Porque. Estuve haciendo un par de pruebas. Después de cambiarme el equipamiento. E hice todos los ataques en arena inter servidor. Pero lo tengo todo bien. Lo tengo todo como lo tengo siempre puesto. Y. Estaba perdiendo batallas. Que ayer estaba ganando. Macho. Me ha quedado un poco. Shock. Entonces lo más seguro es que coja el equipamiento que tenía antes de crítico. Habilidades y evasión. Y me lo vuelvo a equipar. Pues al final parece ser que sí. Porque evadir. Está bien. Pero. No sé. Si yo tengo que. Elegir evadir y aturdir. A un mago. Iría más por aturdir. Para que no te pueda atacar. Es. 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 Es mejor. No te ataque a que tú evadas. No sé. Es curioso. A ver. Lo que pasa con el aturdimiento. Lo que pasa con el aturdimiento es que cuanto más porcentaje de aturdimiento tienes. Significa que más porcentaje tienes de que puedas llegar a aturdir. No de que esté más tiempo aturdido. El tiempo de aturdimiento se mejora en talento. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Aquí en las olas. Es verdad. Entonces. Pues igual. Pues igual es por eso. Porque. No hace que aturdas más. Sino que tengas más probabilidades. Por eso. Igual. Has perdido. Porque no tienes. Es lo que hemos dicho antes. El juego va por. Probabilidades. Esto va así. Entonces. Evadir. Lo vas a evadir. Sí o sí. Pero que el enemigo sea aturda. Igual. Claro. Es que esta mañana tenía. 8% de aturdimiento. Y ahora tengo 18. Y en evasión. Tenía como 70%. Y ahora tengo 48%. Y me iba mucho mejor de la otra forma. Buah. Es un poco random. La verdad. Pero bueno. Y tienes algún equipo aquí guardado. Prueba igual. A ponerte otra vez. Sí. Claro. Tengo igual. Tengo igual que tú. El equipamiento 1, 2 y 3. Son para las respectivas clases. Mago, arquero y. Y guerrero. Y 4 y 5 lo tengo. Igual que tú. Puesto. Plan 4 y 5. Y en el 4 sí que tengo. Lo que viene a ser. Crítico habilidades. Evasión. Por ahí. Sueltos un montón. A ver. Si yo tengo bien puesto esto. Tengo puesto para el mago. Evasión. Si no. Evasión. Crítico habilidad. A ver. El crítico. Según tengo entendido. Hasta el día de hoy. Solo sirve. Y muy poco. Para fases. Fases. Lo que es el crítico. En mago. Crítico mal. Nada. Sí. Diría que bastante mal. En cuanto a PvP. Sí. Vale. Entonces. ¿Qué es lo que tendría que. Buscar aquí yo? Crítico habilidades y regeneración. Vale. O sea. Tengo todo mal. Mira. Aquí no. Este bien. Uno nada más. Sí. Crítico habilidades y recuperación. A día de hoy. Creo que es lo que más roto está para los magos. Pero sobre todo. Fíjate en el talento de espaldar. Métete en la rama de hechizos. En el lado derecho. En el de vida. El último. El último. La última habilidad. Hostia. Claro. Buf. Sí. Es una locura. Tener solo 20% de vida. Es muy poco también a veces. Sí. Pero. Igual. Yo aguanto. Ese 20% de vida. Hay veces que me ayuda para ganar la partida. Así. Sobre todo porque el vidente. El vidente recupera muy rápido las habilidades. Entonces. Sí. El rayo lo puedes llegar a tirar incluso tres veces en la partida. Ya. Mira. Pues igual. Yo ahora iba a ir. A por mi tercera rama entera. A por esta de aquí. Curarme. Que no es tampoco mucho. Igual voy a ir a por esta de aquí. A por. A por. La explosión. Madre mía. Porque yo tampoco. Tienes. Es que no. Una cantidad de. De almas. ¿Tienes algún plan vacío? De talento. A ver. Ese de aquí me da igual. ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué he puesto? Ah. Mira. Esto de aquí. Esta. Dieci. Dieciocho mil. Dieciocho mil almas. O sea. Digamos que desde que salió el espaldar. Sí, pero. Has tenido siempre el pase. ¿Cierto? Hubo. Sí. Y tengo aquí. Voy a llegar. Aquí. Es que al final. Yo creo que esos pases. Son los mejores que hay en el juego. Los que más. Avance. Te dan. Fuera de. De artefactos. Y monturas. Y todo eso. Yo creo que los pases mensuales. Es. Sí. Este de aquí hace mucho. Y. Como consejo. Para que sepáis. Sin. Al menos en Apple. Si lo compras. Así. Tal cual. Son. Diecis. Ocho euros. Claro. Pero. 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 Aquí. ¿Cuánto pone? Pone dieciséis. Y tú te pillas. Aquí. Las de. Bueno. Aquí no. Dentro de. La web. Porque aquí en Apple. Te. 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 Si compras. El de. Diecinueve. Con noventa nueve. Para tener. Aquí. Justo veinte. El pase. Este de aquí. Sí. Son quince gemas blancas. Sí. Eso es. Son cinco o menos. Casi. Claro. Es bastante. Esto igual. Este de aquí. No son cinco. Son. O sea. No son seis. Son. Son cinco. Con las gemas. Sí. Yo siempre se lo digo. Se lo tengo dicho a la gente. Que no hagan las compras directamente. Desde el móvil. Y que entren directamente aquí. A la cajita de beneficios de administrador. Que se vayan directamente aquí. Donde pone ir a sitio web. Y ahí pues. Te beneficias de las compras en limit. Que aparte de comprar por ejemplo. En caso de querer hacer una compra de veinte gemas. Te dan un par más. Y encima con esas gemas. Pagas lo que realmente. Pagas una gema a un euro. Eso es. Y con suerte. Donde están aquí. Te suelen dar extra. Por las cantidades que compres. Aquí sí. Y compras diez. Pues serán dos más. Y compras veinte. Te dan cuatro más. Cincuenta. Diez más. Y al final. Claro. Lo puedes juntar con el gato. Que sale al mes una vez. Y ya vamos con igual con una pequeña versión. Te puedes sacar el doble o el triple con suerte. Sí. Sí, sí. Eso es cierto. A mí cuando salió. Cuando salió la. ¿Han visto también este? La. ¿Cuál es? La antorcha. Eso es. Me salió un por tres con una de cien. No me digas. Sí. Qué buena, tío. Qué buena. Un por tres que son doscientos así de gratis. Así que ahí fue. Jeje. Y aquí. Absoluto. Vaya que sí. ¿Qué más? A ver. Vamos a darle. A la. Lava. Ponernos. ¿Cómo sube eso? Ahora. Mira. A ver si puedo hacer récord. Creo que no. Porque me tengo que cambiar unas cosas. Yo creo que la mejor opción ahí. Realmente es ponerte la guadaña. Para tratar de sacar el doble clon. El doble clon al principio. Creo que es lo que más daño llega a hacer. Creo yo. Sí, pero he probado eh. Y con el torx hago mucho más daño. Al final clones lo tiro una vez pegado antes diez segundos y luego ya se va. Vale. A probar si queréis. Vamos a probar. No, sí, sí, sí. Tú habrás hecho tus pruebas. Obviamente tú sabrás. A ver si hay suerte. Y salen dos clones. Nada. Esto es ir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Hasta que salga ya dos clones. Ahí está. Creo que sí. Ahí están. Ahí están. A ver si se nota. Tengo que hacer mínimo 30k. O sea, 30 y luego más números. O sea, tengo 26 y pico. Si hago 30 ha servido de algo. También como consejo si tocáis las habilidades un poco antes también salen más rápido. Sí, eso es cierto. Al tirar en automático tarda un segundito. Bueno, un poco menos. Uy, pues mira. Un poco menos. Un poco menos. Sí que es verdad. Quizás la antorcha te ayude un poco más por los buffos que te llega a dar al final. Porque mira, aquí han hecho bull 29, edwin 31. Mira que yo pensaba que la antorcha no me iba a ayudar mucho y en ese evento invertí básicamente para sacar la guadaña porque yo no la tenía. Yo también. Yo hice lo mismo. Y... Lo mismo. Al final la antorcha sirve bastante más de lo que me esperaba. Sí, yo lo noté por primera vez en la ballena. La antorcha. Igual de hacer, por ejemplo, 100 de daño. Hice un millón. Fue una burrada. La diferencia de daño con y sin. Claro. Hombre, después de 10 minutos los buffos se aplican seguro. Si aguantas, claro. Aguantas, aguantas con la build que he dicho que es la de curarse y evadir esta de aquí. Te curas, evades, te curas, evades, 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 y ya está. Ya tienes que aguantar. Aunque pegues poco aguantas todo con esto. Claro. Y es verdad. Oye. Aquí. Uf, que no he visto esto. Qué buena página, qué buena página. Me da rabia esta y esta, porque... Sí, es lo mismo. Da igual que sea SS Plus, pero sí, es lo mismo. Es lo mismo. Pero tengo yo casi medio millón para el lunes, creo, que es ahora nuestro evento de las oraciones. Bueno, no es mucho. No es mucho. Eso es que no cosechas mucho, ¿verdad? ¿Puede ser? Es que he gastado bastante. Ah, vale. Gasté cuando no era evento. Ah, ya. Entiendo. No, yo con la estatua hago lo mismo. A no ser que tenga la estatua ya montada como necesito, siempre guardo. Siempre guardo porque... ¿Para qué me voy a estar gastando un millón o un millón y medio si ya tengo la estatua montada? En este caso tengo un millón cincuenta. Bueno, brujo. Pero cada vez llego a los eventos de comida, siempre llego mínimo con un millón. Yo ahora aquí, si no yo lo habré gastado, tendré que tener casi dos. Sí, casi dos fácil. Ya ves. Pero es que, sin querer, tenía aquí antes las dos rosas. Y dije, venga, voy a darle. Porque tenía, eso es, un millón seiscientos, setecientos. Dije, me tienen que salir, sí o sí, dos más. Y dando, dando, dando... Un millón. Un millón. Me quedé primero así y dije, uff, venga va, la dejo. Y aquí había una mierda. Probé, probé, probé. Y dije, venga va, que se quede así. Y ya pasó. Y ya me saldrá algo mejor. Oye, pero para ser triple S, normal, demasiado buena te ha salido, eh. Sí. Pero es buscar y buscar y buscar y buscar. O sea, esto es... Y espero que cuando metan la nueva... ¿Cómo se dice? La nueva clase. Digo yo que también subirán el porcentaje de esto. ¿No? Porque habrá... ¿O no? Ah, vale. No, porque ya hay daño de compañero. Claro, ya hay daño de compañero. A ver, ¿qué te parece? Tú como mago, me das algún consejo aquí. Daño de habilidad fuera. No vale para nada. Sí, nada, eh, hostia. Nada, ataque global, todo. ¿Ataque y vida o...? Ataque y vida. Dos de ataque y tres de vida o tres de ataque y dos de vida. Voy a gastar hasta... Venga, va. Cien mil. ¿Qué va? No te gastes nada, tío. Sí, sí, sí. Pero si me da igual. Mira, ahí tenías... Para que quede bien. Hostia, daña jefe. S, 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 nada. No sirve de nada. ¿Tú sirves algo... Algo bueno? A ver. ¿Dejarías el ataque global? Sí, claro, va. Si ya vas teniendo una página. Si, total, no vas a hacer el cambio pronto, ¿no? Digo yo. No, que va. Si lo hago. Es nada más por tener... Tengo también aquí... ¿Dónde estaba? ¿El guerrero? Bueno, da igual. ¿Te voy a irte? Ahí te has saltado una, ¿eh? Sí, pero... Creo que era S, S, S. O sea, si es una S+, Tienes que quedar quieta. Sí, hay veces que sí, Pero si le das muy rápido, te la pasas. Uf. A mí también me ha pasado, ¿eh? Hasta 400.000. ¿Defensa global? Nada, ¿no? No. Mira, ataque global. Ah, ya, genial. No lo había visto. Otra es S, ha visto. S+. Ay, qué pena. Tenías un ataque global por ahí. Sí, ha visto, ha visto. Mira, tenías una herida global. Hay que ir más lento. Compañero, ataque, nada, nada. Estuve probando con la cuenta secundaria cuando la pasé a mago con una página entera de daño de habilidad y la verdad es que no valía para nada, macho. Nada. Yo pensaba que sí. Algo se vería. Claro. Yo pensaba que sí, pero... Que va. No se notaba nada. No hacía nada de daño. Luego te pones ataque global... ¿Cuántas más veces? Dime, dime, dime. No, nada. Que luego te pones ataque global y ahí sí que notas un buen daño. Buah. Ahí, demasiado. Daño de compañero. ¿Tú crees que eso no pueda llegar a servir? Servirá, pues. ¿Para la nueva clase con ataque global y daño de compañero? No sé, no sé. Es que no sé. Como hay ahora tantas cosas, tienen que poner claramente lo que va a hacer cada clase y cuánta habilidad va a tener, cuántas van a ser sus habilidades pasivas, todo. Hasta entonces, nada. Y como no he ido por ahora a ningún vídeo de nada, de eso... No, te han soltado un par de imágenes y ya. Y además de calidad, malísima. Oye, ¿en ruinas pasas del nivel 28? 29 estoy. 29, vale. Mira. Para que veáis. Es complicadísimo. Sí, está muy complicado. Está muy complicado, sí. Los tres mínimo, 70 millones altos. Ahora se verán uno y dos. Mira, Bull y Jaume. Mira, hostia, casualidad. Igual hay suerte, ¿eh? Y lo paso. Con esto pasé el nivel 28. Que lleváis los tres el coche, ¿no? Ahí va a morir. El halcón muere. Ojo, ¿eh? Ojo, que igual no. Sí, pero era la primera ronda. A ver la segunda. Sí, ya he visto. Bull y yo sí, pero... El hau este... El hau... Sí, a mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo con los demás. Yo sí que aguanto, pero los demás no. Entonces... Pero era eso, ¿eh? Entonces, yo... Yo creo que se puede, ¿eh? Yo creo que se podría hacer. ¿Qué estáis? ¿Por el impulso de reliquias también? ¿Cuándo acaban vuestros impulsos? El lunes. Entonces, sí. Un día y diez horas. Sí, nuestro servidor... Abrió el mismo día. Pues se petaría en cero coma y... Y el siguiente. Yo... Creo que fue... No sé, el siete o el ocho de marzo. O el nueve. Esos días fue. Yo no me acuerdo. Yo entré el primer día. Jugué dos horas. Lo dejé. Y entré al día siguiente. Y cuando me di cuenta, dije... Hostia. ¿Esto está lleno? Aquí igual. Aquí de repente yo ya llego el primer día. Y me veo al bull. Ya en el top. Que antes era Joker. Hubo un cambio de nombre y eso. Pero... Topo uno yo, hostia. Y topo uno ya alto. Madre mía. Ya hay gente que está aquí... Viciadísima. Y dice... Pues bueno, va. Yo también. Vamos a picarnos. O pique porque... El primer impulso fue... El... El de fases. No me acuerdo. A ver quién llegaba más lejos en una semana. Sí, eso es. Y lo gané. Ahí dije... Me voy a picar y lo voy a ganar. Y ahí estamos. Y desde entonces... Hasta ahora. Al final, también... Si quieres jugar un poco pasivo, tampoco es un juego al que le tienes que dedicar horas al día. Entras. Haces las diarias. Pones aquí en el parking. Pillas lo de... La calle. Y poco más. Luego todo decía... Entrar pues para la ballena si eso. O para la guerra. Sí, eso sí. O sea... No te lo tienes que tomar muy intenso el juego. Realmente solo con hacer las cosas diarias ya vas a tener un avance. Y es que tampoco es mucho. Como mucho 10 euros, 15. Cuando hay lo de los barcos un poco más porque hay que hacer más... Más cosas, pero si no... Enseguida... Te queda pereza ir uno a uno con todos los parkings. Poniendo... Sí, eso sí es verdad. Pero bueno. ¿Qué vas a hacer? Es lo que hay. Tienen que poner una opción de elegir todos los libres seguidos. Y ya está. Y de una. Pero yo tengo guardados mis parkings favoritos con las mejores estadísticas. Si tú le das búsqueda de enclave... Aquí. Ahí donde te pone guardar enclave. Tú puedes ir a cada enclave de algún amigo. Y arriba donde tienen las monedas. Le das a esas estrellitas. Y se te guarda ahí. Pero la cosa es que siempre están llenos. Ya. Eso sí es verdad. Por ejemplo. Quiero ir al de Edwin. Que tiene también bastante. Porque abajo mira. Edwin es lleno. Ya está. Está lleno. O quiero ir. Mira. Bueno. Pero cógelo. Te lo guardas. Y lo tienes más a mano. Pues también es verdad. Oye. ¿Y tú qué estadísticas llevas en el parking? ¿Y cuántos porcentajes de cosas? Creo que lo tenemos exactamente igual. Es que ya más es imposible. Sí. Actualmente creo que es imposible. Sí. Exactamente igual. Esto de aquí también. No sé para qué sirve. Lo tengo ya nivel 104. Este que más tengo arriba. Pues. Tampoco hace mucho esto. Por nada en general. Te da como daño a enclave. Cuando lo miras en tus estadísticas. Pero. Nada del otro mundo. No hace gran cosa. Te dan un poco de vida. Pero. Y de poder. Pero es que no. Tengo. 23 para nada. Que es. La nube es la que más uso yo. La tengo altísima. Ahí está. Oye. Y si pasamos ya con. Lo que todo. Todo el mundo quiere. Quiere ver. Y ya es. Cosas como. Nivel de. De habilidades. Y de mascotas. Y ya. Montura. Artefactos. Espaldares. A ver. Es verdad. Aquí ya se me había olvidado. Pues bueno. Esto. Las habilidades. Las tengo más o menos. Hasta las. Nada. Hasta las. Moradas al máximo. Y unas cuantas. Amarillas. Ahí tenéis. Creo que el máximo de las. Insuperables. Creo que es el 10. Puede ser. Si no me equivoco. Ah si. No tenía ni idea. No tengo ninguna con tanta nivel. Lo. Lo. Lo puedes ver aquí. Aquí se pueden ver. Mira. El 10. 6 de 10. El clon. Por ejemplo. Ah si. No sabía. No sabía eso. Ah. El máximo que puedes conseguir. Para subirlo de nivel. Te refieres. Pero el nivel máximo. No es el 10. O si. Creo que si. Creo que si. Anda. Vale. Vale. El máximo es el 10. Ando cerca. Con el. Con el rayo. Bueno. Cerca. Al 6 todavía. El rayo. El único que tengo así. Tan alto. Es el rayo. Lo que lo tengo al 7. Las demás. Todas 6. Y 5. El que se puede conseguir. También. Relativamente rápido. Es. En recortes. Porque cada. Cada. Como se dice. Cada. Cada fin de semana. Y cada fragmento. Son 400. Y puedes comprar. Limitaos. No hay ningún tope. Claro. En que más. Puedes. 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 Y por qué no has comprado las otras dos. Hasta día de hoy. Eso digo yo. Eso digo yo. Eso te suba el global. Eso es. Hace dos días. Dijo. Hostia. Y si también pillo el resto. Esta de aquí. La pillé hace dos días. Y ahora ya estoy ahorrando para pillarme también. Esta de aquí. No caí en eso. Dijo. Pues nada. Hasta que hace dos días. Se me iluminó la cabeza. Y digo. Hostia. Tengo que pillar. Claro. Deberías. Solamente porque te suma el global. Aunque no las uses. Pero. Ahí te suman algo. La cosa es. A ver quién sube todo el nivel al máximo. Bueno. Bueno. Tú tienes. Un poco más de porcentaje que yo. En posesión total. Tienes 22.900. Yo tengo 22.800. Pero hay gente que lleva 30.000. Entonces. Te borraba. Te puedes imaginar ya. Uff. Pues nada. A ver. Las mascotas. Vamos a hacer así. Vale. Pues también. Al máximo creo que tengo aquí un poco más. No. Menos. Aquí todavía. Tienes las lilas ya. Ajá. Creo que además mi costo fue esta de aquí. Sí. Yo creo que a todos. Esta me costó bastante. La verdad. Yo creo que el pájaro nos costó a todos. Yo creo que no sale. Bueno. El pájaro azul todavía ni lo tengo. Lo tengo a nivel 194. ¿Y el azul cuál es? Ese que está ahí en medio. No. Vale. Era el. Ese. 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 194. Madre. No quiere. No querrá. O será. No sé. Algún que hace. No hace nada nuevo. No. No. Curioso. Igualmente subía antes las mascotas azules que el pollo este gris. Que el pollo común. El normal. ¿Este? No. No. El otro. Ese. Ese. Que el pájaro. Pues será algo que tienen los pájaros. A saber. Bueno. Mira. A ver. ¿Qué más? El dragón este va a ser ya imposible de pillarlo más. Yo creo. Bueno. Y yo tengo la curiosidad de saber si sintetizando las amarillas. Llegan a dar naranjas de estas que son de evento. Es verdad. Tengo esa curiosidad. Es verdad. Pues mira. Nivel 95. Yo creo que. Compañera. Tengo ahora. 6000. Yo creo que para la próxima vez. Puedo subir ya. Alguna. Al 100. Puedo ahorrar entre 40.000. Y 50.000 tickets. De cada una. Así que. Hostia. Que burrada tío. Yo tickets. Hasta hace. Una semana. No guardo nunca. Nunca porque. Estar esperando un mes. Para tirar tickets. Y posiblemente. Ni gallas a ganar el impulso. Y encima son tres. Insignias. Pero claro. Ahora me he cegado. Me he puesto con la tontería. De que quiero la nube. Con cinco estrellas. Entonces. Ahora sí que guardo todo. Es aguantar. Pero. Te recomiendo. Por si acaso. No gastes aquí muchas cosas. Ahorra. Ahorra bastante. Porque. Las de abajo. Las que tienen con las fichas estas. En China. Si tienen el dragón de la oveja. Tienen. Este de aquí. Tienen. Este. Yo ese lo tengo ya. Yo ese lo tengo ya. Por desgracia lo tengo. Yo este. Lo quiero porque es. Es top. En China. Todo el mundo lo usa. Este de aquí. Así. Y videntes también. O. O qué. Todo el mundo este. Todos. Lo usan. No sé por qué. Se verá algo más ahí. O. Pero todos lo usan. Pues fíjate que yo no lo uso. Lo tengo y no lo uso. Se lo compro. Cuanto. Cuanto quieres. No esas fichas las tengo guardadas. Tengo seis. Y las plumas y el coche que hay ahora mismo no me interesan. Las plumas las tengo y. Y el coche no lo tengo pero no. Ni lo quiero. Si eso lo que yo compraría. Sería esto de aquí porque te da. Y generar a aturdir. En cuanto a ballesta. Porque contra magos. Si tienes esto. Al final está bastante bien. Porque no te aturden tanto. Claro. Eso está muy bien. Sí. Pues yo voy a ahorrar. Si tener. No sé. Si 100. Pues ahora mismo no quiero nada aquí. No quiero nada. Realmente yo tampoco. Lo único que quiero es subir la nube. La nube sí que me gustaría tenerla a 5 estrellas. Por el ataque. Claro. Ahí las stats de la nube sí que sube bastante. Si entras a vista previa. Sube un 5% y un 10% en. En ataque. Que es bastante. Vamos a dejar. Y luego ya si te vas a las lilas. Es una locura. Pero claro. A la lila necesitas un año más de juego. Seguramente. Mínimo sí. O ponen más monedas. O más cantidad. O imposible. Claro. Porque yo tengo el barco. Tengo el barco con 4 estrellas. Yo hostia. El barco. A ver. Vamos ya. Entonces a. Aquí no coño. Aquí. Yo tengo el barco con. También. Con 4 también. Pero claro. Ya piden 3. Sí. Esa es la putada. Que ya te piden 3. Entonces 3. Ya es más complicado de sacarlo. Yo creo que al final. Todas las monturas. Van a estar en. En la tienda de impulso. Puede ser. Con tiempo. Con tiempo. Yo creo que sí. Pero al fin. Al final. Van a seguir siendo todas de pago. Quieras o no. Todas son de pago. Porque las fichas esas. Se sacan pagando. Sí. O sea. Es lo que hay. Aunque estén en la tienda de impulso. Esas fichas. Aunque tú compres el pase. Del evento. Con un pase. No llegas a las fichas. No llegas. Nada. Te faltan un par de tiradas. Todavía. Yo creo que todavía. El juego. Por así decirlo. Es nuevo. Entre comillas. Desde marzo hasta ahora. Algo pondrán fijo. Seguro. Para los que no. Meten pasta. Algo van a poner seguro. Claro. Llegamos. Llevamos. ¿Qué? 6-7 meses. Por ahí. Por ahí. Si todos los que no pagan. Les das. Todo de pago. Se van a aburrir. Y se van a ir. Y lo que quieren. Es que el juego dure. Y si quieren. Que dure. Pues tendrán que poner. Más cosas gratis. También. A ver. Para nuestra contra. Ya se ha ido. Demasiada gente. Diría yo. A día de hoy. Un montón de gente. Que ya. Se está aburriendo. Ya se está yendo. Porque. Si que es verdad que. Para un free to play. Es muy complicado avanzar. Y yo estuve haciendo una serie. Una mini serie. De una cuenta free to play. Y. Era muy complicado. Era muy complicado. Y aparte. De complicado. Que el juego ya lleva tiempo. Tú sabes todo lo que tienes que esperar. Para. Para. Conseguir una cosa. Como por ejemplo. Todo esto lleno. Y empiezas a jugar hoy. Y dices. Hostia. Aún tengo que pillarme estos. Y estos. Y estos. Y que te salgan. Y eso es. Que salgan. Y te apereza. O el anillo. Sale creo que a las. Dos semanas. O a las tres. Ya no sé. De. El servidor. O esto. Que ahora mismo. Si tú. Entras hoy. En un nuevo. En un nuevo. Server. Eso todavía no hay. Lo de barcos. Entonces. No sé. Claro. Lo bueno. De los nuevos servidores. Es que la mayoría de cosas. Ya las tienen abiertas. Como cosas de la callos. Los parking abren. En dos días. Y cosas así. Entonces. No tienen que esperar. Lo que han tenido. Lo que hemos tenido que esperar. Nosotros. Pero nosotros. Por ejemplo. Para las almas de guerra. Tuvimos que esperar. Quince días. Desde la apertura. Bastante. Sí. Para el espaldar. Tuvimos que esperar un mes. O por ahí. No me acuerdo. Pero creo que era algo de eso. Sí. Por ahí. Un mes. Y luego creo que. Cuando salió. Esto no había. ¿No? O sí que había. Esto. No. No. Que va. O creo que sí. Creo que sí. Pero claro. Lo de los talentos. Con diez fichas. ¿Qué hacías? Nada. Es verdad. También. Eso es. Te subías. Para el día. Con todo entero. Te dan. Creo que son. 200. Al día. Ahora mismo sí. 200. ¿200 una? Creo que son. Sí. Por ahí. Sí. Pero por ahí. No más. Pues sí. Bueno. Vamos a pasar con. Con monturas. A ver. Ah bueno. Mira. El nivel de montura. Lo tenemos exactamente igual. Sí que es verdad. Que yo tengo. 21.000. 21.000 muelles. Hostia. Pero estamos en. O sea. Ya están. Como invertidos. ¿Tienes. 21.000 acumulados? No. Tengo. Tengo 11.000 acumulados. Vale. Pero ya tengo puestos. 21.000. 21.000. Así que aquí. Yo creo que se ha salido un poco la olla. Sí. Sí. Completamente. Completamente. Yo también lo estuve viendo y. Mola mucho pero. Uf. Este no puede llegar en la vida. Me parece una pasada de montura. Lo estuve diciendo en un vídeo. Me parece súper bonita. Tío. Y creo que se ve. Montada. Creo que por aquí. Se puede ver. A ver. ¿Dónde está? Ahí. Está la primera. La primera sin desbloquear. Está. Sí. Pero. Pero. Para verlas. Creo que es. Indumentaria. Se. Se puede ver por aquí. ¿Dónde era? Creo que es la última. De otros. O te observáis. Pues es. Mira. Es muy chula. Buah. Está muy guapa. Sí. A ver. Pues eso. Montura aquí. El dragón al 2. Que también. Me lo saqué. Pues. Porque me gustaba nada más. Todo el día. Hostia. Qué chula. Pero el dragón es muy bueno. Tío. Pero. Para Ballester no. No. Para Ballester no. Pero. En general. Es bastante. Buena montura. Es chula. Pero. Eso es. Yo solo. La saqué. Porque me gustaba. Y ya está. Y ya está. La primera. Inmortal. Pues le doy. Y con suerte. Me salieron dos. O sea. No es. No es. No es comprada. En tienda. Me salieron. O sea. Tiré. Hasta las 800. Me salió. Y poco más de tirar. Me salió otra más. Buah. Pues qué bien tío. Porque yo. La tengo nivel 2 también. Pero una es comprada. Pues suerte. Sí. Uff. La nube ya. Sabe cuál es. La alfombra también. Esta me ayuda mucho en. En. Jefes. Sí. Ayuda bastante. Creo que ya lo has explicado en un vídeo. Sí. En caso de que no tengas guadaña. O no quieras utilizar la guadaña. Puedes utilizar la alfombra. Que además es gratis. Entre comillas. No. Es gratis. Sí. Se puede sacar gratis. Y ahorra gratis. La moto esta. No me acuerdo de qué era esto. La verdad. Creo que era del. Del evento de la guadaña. Puede ser. Sí. Creo que sí. Yo esa moto no la tengo. Sí. Ni. Ni la uso. Si es que es. Una mierda. Por el caballo de vía máxima. No. Sí. Es bastante mala. Que yo. En su momento. Cuando salía. Cada cosa. Cosa que pillaba. Que salía esto. Pues lo pillaba. Que salía esto. Pues lo pillaba. Sí. Bueno. Yo. Yo también. Espada. Que tengo ya. A cinco estrellas. Qué bueno. Y no pillo más. Porque ya. Quiero ahorrar. Por si hay algo más chulo. Y no tienes. La sandía. Y. Y el pato. La sandía. Es que. El pato. Uy. El pato no lo pillé. No. De esto pillé. El. Espaldar nada más. De paraguas. Bueno. Hiciste bien. Hiciste bien. Sí que es verdad. Que es bastante bueno el pato. Pero. Para santo guerrero. Por eso. Nada. Y la sandía. Pues. Hablando con Bull. Y eso. Mirando. En un principio. No nos convenció. Ni la sandía. Ni el tridente. Pero luego. Al cabo del tiempo. Nos dimos cuenta. De que sí. De que eran bastante buenas. La verdad. La sandía es bastante buena. Tío. Se la he visto incluso a videntes. Es que. Es que. En el momento que ha salido. Bah. Esto es para. Eso es para videntes. Para magos. Nada. Y a los días. Hostia. Que es muy buena. Sí. Todo lo que hace. Es bastante bueno. Y sí que me arrepiento. La verdad. Pero bueno. Ya volverás seguro. Sí. Acabará volviendo. También. Quiero pillar. Esta de aquí. Solo por. Eh. Por. ¿Cómo se dice? El bonus. Por el bonus. Eso es. Porque tengo. Ahora guardados. Doscientas treinta y dos. Entonces. Me tiene que salir. Sí o sí. Cuando habla. A mí me gustaría. Voy a probar la mariposa. La mariposa. Me da bastante curiosidad. Sobre todo para. Para la build de prebleeds. Pues está aquí. El ciego. ¿Qué? Sí. Sí. Está para ti. Para. Para videntes. Sí. Para videntes. Yo creo que. No está mal. Aún así. Creo que. Sigo prefiriendo. La. La nube. Pero. Tiene buena pinta. Para una build de prebleeds. Por ese cinco mil de daño. Que causa al principio. Es bastante. Además. Uf. Sí. Bueno. Luego. Como la montura. Esta nueva. ¿No? La de. Deseo de corazón. Que pega. Ocho mil por ciento. Me arrepiento. Una barbaridad. De no haberla sacado. Pero bueno. No. Siempre se puede sacar todo. Bueno. Yo creo que ya. Estará. Otra vez aquí. Como. Como he dicho. Aquí. Lo pondrán. Seguro. Estas cosas. Si. Puede ser. Como las alas. Fijo. A ver. Que más aquí. Las. Las alas. Pues estas. Me. Me salieron con. Cieno a cincuenta tiros. O ciento veinticinco. Por ahí. Muy fácil. Que bien. Que bien. Tío. Ir a parar. Pero dice. Venga va. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Quiero el. Artefacto. Y al final. Tire más. A nivel 3. Luego de estas. Lo mismo. Tampoco las. Iba a pillar. Porque las. Las. Las que quería eran. Eran las de combo. Están. Aquí. Pero dije. Guau. Hasta que salgas todo aquí. Pues venga va. Las pillo. Y también. Las pillé así. Por calentada. Es que. La gran. Mayoría. Es por calentada. Sí. Bueno. Eso. Si tuviésemos. Toda la información. Necesaria. Del juego. Desde el principio. Yo creo que la mayoría. De cosas. No lo hubiésemos sacado. No pillo ni la mitad. Yo tampoco. Estas. No las pillo. Estas. Tampoco. Ni estas. Tampoco. O sea. Solo me quedaría. Con el paraguas. Con el pepe. Y con las de combo. Y ya está. Nada más. No he visto nada afuera. Yo a día de hoy. Las plumas doradas. Serían las únicas que pillaría. Solamente por el visual. Las doradas son. Las primeras. Las de al lado. Estas. No. Ah vale. Si estas. Si. Solamente por el aspecto visual. Es que. Es que molan mucho. Están mucho lazada. Por el resto de utilidad. No me gustan. Yo hubiera dicho. Las alas negras. Las de. De game on. Esas van a ser. Muy chulas. Y para ballestero. Van a ser. Uff. Creo que van a ser. Como señalaba este game on. Que era malísimo. Pero. El. Angelmon. Creo que era. Pues creo que van a sacar las alas de angelmon. Vale. Van a estar rotísimas. Te van a aumentar el daño y la velocidad de apache. Bueno esto para quien no lo sepa lo estuvimos comentando por privado pero hay veces que hay eventos en los servidores asiáticos y una vez se les acaba el contrato. Ya no pueden volver a sacar cosas de la colaboración básicamente. Entonces no es seguro que vaya a salir ese evento aquí también 100% a no ser que vayan a renovar contrato con ellos. Ojalá que sea. O ese contrato les sirva para para esta región también. Que puede ser eh porque uff. A menos para ballesta lo que da está muy roto. Bastante roto. Yo no he visto nada. No he visto nada pero sí que me está dando curiosidad ahora mismo que lo estás diciendo. A mí me lo contó Bull. Y yo le digo que maneja bastante bien. Todo lo que son combinaciones y todo le da muy bien. Oye pues si se anima es bienvenido también eh. Te lo comento, te lo comento. Que más quedaría mascotas ¿no? Esto tengo todo al mínimo al 80. Todos. Sí, yo también voy por ahí. Mínimo 80 o algo por el estilo. Sí, mínimo 80. Las esporas todas ya por favor. Sí, eh. Se sabe que son esporas. Sí, mira lo pone aquí. Sí, son. Lo pone ahí que son esporas. Pero yo lo he visto en el wiki del juego. Y tienen más forma de sushi, tío. ¿De sushi? Sí, lo he visto y lo que te va a dar, creo que se van a estar utilizando como gasto. O sea, es decir, tú lo puedes gastar una vez esa espora. Pero bueno, no me hagáis mucho caso sobre esto porque no estoy 100% seguro. Habrá que ver cuándo lo saquen. Igual con el nuevo, el nuevo clase. Ponen algo de eso. Quién sabe, puede ser que sí. Ojalá. Porque ya llevamos 6 o 7 meses de juego. Y en las regiones asiáticas ya lo tienen. Y aquí pues parece que no nos quieren dar todo el contenido. Y ya la gente se está yendo, tío. Bueno, vamos a ver los artefactos. ¿A qué nivel lo tienes? 58. Qué bueno. Este o este, ¿cuál dices? Es igual, los artefactos que tengas tú, las transformaciones. Porque los hechizos ya es indiferente a día de hoy. La antorchita. El martillo que me lo pedí hace poco. Pero me gustó. O sea, ya no, ahora no lo uso, pero también me gustó. Entonces, había monedas, pues lo pillé. El martillo para mí, de todos los efectos visuales, para mí es el mejor, ¿eh? Es que... Está muy bien. El efecto que da de que parece que te hunde en el suelo es la hostia. La guadaña, siempre la quise. Cuando salió por primera vez, me quedé a cintiros y no sé por qué. No sé si tirando. No sé por qué. Dije, pues que no la veo bien. Y al final fue la mejor, yo creo. Hasta que salió el evento este, que cuando la sacabas, podías ir a por la que quisieres y yo pues fui a por eso otra vez. Sí, si no recuerdo mal, pusieron el dragón de montura y la guadaña. Yo, la guadaña de una. Sí, yo también fui. Yo pensaba que tú tenías la guadaña de mucho antes, ¿eh? No sé por qué. Queda, queda, queda. De ese sería nada más. Sí, yo también saqué la antorcha con, creo que fueron 600 tiradas o así. Qué buena. Y después fui de una a por la guadaña, pero con mil tiradas. Ahí ya sí que me tocó asegurar. Yo la antorcha también, por ahí, 800 y pico y la otra con mil. Pero no. Luego está el Kathleen, que sí que esta me salió. Esta, creo que fueron con 190 tiradas. Buah, chaval, qué suerte. Qué buena. El Kathleen y la moto. Las dos a la vez. Fue muy buena. Ya ves. Esto también fue. La escalita con 800 tiradas. El de Pepe, que creo que esto fue con un evento de tirar o fue el de elegir el Pepe. No, no, el artefacto era de ruleta. Creo que también fue, con 700, 800. Yo si no recuerdo mal, sí que la tuve que asegurar a las mil. Yo a mil, pocas. Las tijeras también hay de con mil. Esta sí que he llegado a mil. ¿Y qué tal las tijeras? Porque ya que está el evento ahora mismo, aunque la gente va a ver este vídeo una semana después, pero sé que le da curiosidad saber qué tal funcionan las tijeras, porque es el artefacto más nuevo que hay. Contravidente, a mi parecer, bastante bien. Ayuda mucho. Porque hace, a ver si se puede por aquí, alguna batalla que tenga contra un vidente. Es que a veces ya no hago ni nada, ya pillo por jugar y ya, paso. Estaría bien que si le doy al perfil supieses qué es este de aquí, pues que no me dejan darle. No, desde la repetición no puedes verlo. Yo creo que este era vidente, puede ser, a ver, ahora veremos. No, creo que no, era también. Vaya es cero. Pero contravivientes, lo que digo, hace que no se pueda curar tan rápido y ayuda bastante. Ahí pone lo que es. Sí, por la habilidad activa. Y también ayuda mucho el daño de combo global, que te lo sube a un 5%. No es mucho, pero... Sí, pero ya es algo. Sí, claro. Sí, ayuda bastante, pero eso es. Entre... Para hoy en día, que el top 100 está lleno de videntes, es una burrada. Este a un ballestero, yo creo que le puede ayudar mucho por eso. Porque es que hace... Que es que es muy poco tiempo, pero durante un segundo no se puede curar tanto. Entonces, ese segundo a veces puede ser el win o el lose. O sea, en un segundo puedes ganar o perder. Sí, para un ballestero que dura tan poco las batallas, sí es cierto. Sí, se oye de mucho. Luego, si ya queréis esperaros, porque también lo hablé con él, va a venir un trajo de Zeus. También como artefacto, que no sé si... O sea, eso va a ser sí o sí, porque no es de ningún evento. Ha salido en China. Y ese sí que va a ser para ballesteros, que no sé si te da más daño de combo. Por cada ataque va a ser una burrada. O sea, que se podría decir que vuelve a venir el meta de ballesteros, ¿no? Yo creo que sí. Porque todo lo que oigo es para combos, ballesta... Claro. No como esto. Las alas, por ejemplo, que son para mí, yo creo que son para un guerrero. Pero esto, al final, ni a un mago ni a un ballestero les puede servir. No, claro. Eso es totalmente para un guerrero. Sí, completamente. Que tan quince que, te digo yo, no sé qué pinta aquí este espaldar junto a las tijeras. No tienen nada que ver. Y como siempre, lo que sacan tiene mucho que ver montura, espaldar y hasta que todos pueden tener algo que ver. En este caso, las alas estas, no sé si se les ha colado o algo. Entiendo a lo que te refieres, pero si te fijas, la montura del evento pasado lo que te daba era daño crítico de habilidad. Entonces yo creo que han intentado compensar las tres clases. Sí, pero ¿hace cuánto que no hay una montura o una alas para ballestero? Sí es cierto. Eso sí es cierto. Es que para ballesta, como tal, están las verdes estas. Esto podría ser... A ver, no es para ballesta, pero te da escudo. Nada, no. Para ballesta, esto. No hay nada más. Sí, totalmente centrado, sí. Ballesta 100% esto. El resto, pues no. Yo creo que se les ha olvidado algo poner algo bueno para... Pero al igual que para vidente, no te creas. Que para vidente lo único que te sirve a día de hoy es el espaldar este de luna en niebla. Sí, ese de aquí. Ese y el ventilador. No hay más. Porque esos de aquí tampoco nada. No, sí. Ese de aquí también podría ser, ¿eh? Ataque básico... Pero es que no se nota el ataque básico. Por mucho que la gente diga que el vidente va a ataque básico también y tal. El ataque básico no te hace nada. El ataque básico no baja la vida. Pues nada. También tenéis solo uno nada más. Entonces, no sé. Sí. Uno que se puede conseguir free to play y uno que se puede conseguir de pago. Tienen que, a mi parecer, está bien, pero darle una vuelta al modo de conseguir los artefactos y las monturas. No sé. Yo creo que también entiendo que la gente se vaya del juego. Y ojo, esto lo está diciendo una persona que podría decirse que es igual de ballena que yo, que tiene la gran mayoría de las cosas. Y, vamos, yo opino igual. Cada dos semanas te atacan una actu, la cual llevan meses diciendo que esto de aquí, cuando haces el daño, te sale otro daño que haces aquí. ¿Sabes lo que digo, no? O sea, tú, yo igual ahora le doy aquí a desgraciar y hago de daño 8.000. Pero al final de la pantalla me pone que he hecho 2.000. Eso llevan poniendo que lo van a arreglar desde hace meses. Y lo siguen sin arreglar. Sí, algo así he visto. También creo que nos ha llegado, es que yo borro siempre los mensajes que llegan al correo. Pero creo que esta mañana llegó un correo de que iban a arreglar un bug que tenía el pez o algo del estilo. No me acuerdo. Sí, también, sí. También he leído. Y es que la cantidad de pasta que tienen que ganar para que no hagan nada luego, es que no corrigen bugs. Hemos estado un mes, y si no es más, con el bug del dragón y del cron. Sí, eso es cierto. Que según ellos era así. No era ni un bug, era así. Era que era la habilidad del dragón, no sé. O sea, no son capaces ni de reconocer que tienen un fallo en su juego. Y luego estás un mes entero con un bug que hubo aquí mucha gente que se ha aprovechado de eso. ¿Para qué? Para que luego te digan, perdón, ya lo hemos hablado. Pues no, si yo o tú, por ejemplo, nos hemos dejado bastante pasta, porque yo creo que nos hemos dejado entre los dos bastante, y para converternos un buen coche, por así decirlo. Sí, sí, bastante pasta, hemos invertido cada uno. Para que no hagan nada, pues al final uno se cansa, y después si lo tengo que dejar, lo dejo. Me da igual, vuelvo en un mes o en dos o en tres, a ver si ya no es algo más, y si no, pues mira, otro juego nuevo. Pues sí, esa es la realidad, es triste, pero es la realidad. Ahora, para el que no entienda a qué bug se refiere, si tú te equipabas el dragón, la montura del dragón. Mira, voy a poner aquí esto. Y el clon, y sin arma, se suponía que, bueno, se suponía, no, era una realidad, que el clon era totalmente inmortal. Entonces, pegas, 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 y el clon no muere nunca, y el personaje tampoco, porque si no muere el clon, el personaje no muere, y ya está. Sí, básicamente. Y ellos insistían que era algo normal. Que no era ningún bug. Pero por algo lo acabaron arreglando, digo yo. Porque yo creo que la gente se les echa encima. Los de América, pues al final, que son los que más pasta meten al juego, se pondrían enfadados, o harían algún comunicado, y ya pues por eso lo han vuelto a poner bien. Pues puede ser, a ver, fuera de eso, sí que es verdad que en el chat de creadores, esto sí que es verdad que todos los que tengáis alguna queja o algo del estilo sobre el juego que no os parece bien, que tal, alguna sugerencia o algo así, siempre podéis contactar con los creadores de contenido y que los creadores de contenido lo comunique en el servidor del juego de Discord, en el chat oficial de creadores, porque nos escuchan bastante, eso sí es cierto, que siempre nos escuchan y nos responden. Sí, tú crees, aquí hubo hace mil un chaval que usó un exploit del juego, el cual le hacía pasos de las fases en un segundo. Creo que ya se vio cómo era ese fallo. Llevas muy rápido, atacabas muy rápido, y se pasaba de fases en segundos, y segundos, y segundos, y segundos. Igual, tenía 20.000 de poder, y estaba en infinito 10. Hostia, eso yo no lo he visto, tío. Pues todo el clan, y todo el server, todo, interior, todo, todos los días, report, todos los días, día sí, día también, yo hablé con el Saiyan por Discord, o el Saiyan ese, y no hicieron nada. Tenía ahí, con 20.000 de poder, y subiendo pases. Entonces, no sé si hacen mucho caso, la verdad, a lo que les he querido. ¿Sabes qué pasa? Que es un poco diferente cuando tú te aprovechas de un bug del juego, porque eso es culpa de ellos. No, 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 es que no es, no es, no es un bug. Él a mí me dijo, y yo tengo pantallas que le enseñé al Saiyan este, que uso una carpeta con un, con algo modificado, lo instalo, Ah, un mod, un mod en el juego. Sí, 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 eso es. Ah, vale, eso es diferente, cuando tú aplicas mods al juego ya es muy diferente. Yo le enseñé la captura, le hice hasta un vídeo, para que se viese que no es nada de gitao. Y nada, ya la merecemos, y eso, ya me dijo. Ya. Bueno, hay veces que sí nos escuchan, hay veces que no. Sí, dependiendo de la situación. Y no sé si les habéis comentado el tema que hemos hablado antes, de lo del horario. Bueno, no sé, creo, creo que no se ha comentado nunca por el chat de creador de contenidos, pero por el sim, creadores de contenido, perdón, no creador de contenidos. Básicamente porque yo creo que todos los juegos, al final, todos los juegos así multijugadores masivos, por llamarlos de alguna manera, tienen su horario de servidores. Entonces, si tú quieres conectar muchos servidores, es imposible hacer una hora estable para todos, ya que, no sé si tú habrás jugado al WoW, hay mucha gente que ha jugado al WoW y lo entenderá. Hay muchas, habían muchas raids que eran a las 2-3 de la mañana. Sí que es una buena idea. Pero claro, fuera de eso, sí que es verdad que se podrían hacer las regiones más centradas a Europa y más centradas a América. Eso van a hacer aquí en Budokai, he leído. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque yo eso no lo he visto. Sí, lo leí en las notas. Van a hacer, no sé si es, o por servidores, en plan, como hacen aquí esto, que te ponen, ¿dónde está? No. La clasificación. Espérate. ¿Dónde es? No, eso es, la clasificación. Te dicen el 1, el 5, el 23 y el 40. Mira, creo que lo van a hacer así, o por Europa y América, y ya está. Algo dijeron, algo leí. No está mal, dentro que cabe. Básicamente porque si lo hacen de un solo servidor, no le... En mi servidor, por ejemplo, no habría opción. Ese evento siempre me lo llevaría yo. Ahora se lo llevan siempre los grandes. Claro. Por eso me han dicho que los pequeños jugadores tendrían más posibilidades si fuese por cada región o por pequeños grupos de servidores. Lo veo más lógico, la verdad, lo veo más lógico. Antes que algo global, lo veo un poco más lógico. Ya que no es un evento... A ver, está bien, pero no es un evento como podría ser la confrontación o algo del estilo. Pues sí. Me parece divertido, ¿eh? Que hayan implementado algo como dos para dos. Me parece divertido, ¿eh? Sí, de otro lado. Aquí estoy echando unas partidas con los del clan que... Bulli y yo siempre... A ver, nos clasificamos a los mejores 38, pero luego ya de ahí siempre nos vienen videntes y no hay nada que hacer. Nosotros el Budokai pasado nos quedamos el puesto 70 o algo del estilo. Bulli y yo el 38. Hostia, qué buena, tío. Ya ves. Bueno, los dos sois 73 millones o algo así, ¿no? Sí, por ahí, sí. Ya ves. Sí, pero la cosa es que igual sí que se podría poner más variedad. Uno que sea vidente, otro ballestero. Eso nos hace mucho counter. Porque ahora nos vienen dos videntes y nos resientan. O un vidente y un santo guerrero. Había una vez, uno, que solo había ganas que uno, era vidente con 75 millones y nos ganó a los dos. Un vidente. Sí, eso es lo que me pasaba a mí con mi compañero. Que yo era vidente y él era arquero. Que tiene una build muy buena, la verdad. No tengo quejas de su build. Su build era muy... Bastante bien montada. Pero claro, él moría a los tres o cuatro segundos de batalla. Y el que tenía que tirar el resto de la batalla era yo. Buah. Nada. Entonces ya ahí caes enseguida. Había veces que ganaba y otras veces, pues obviamente, me tumbaban. Pero bueno, son cosas que pasan al final. Es lo que tú has dicho antes. Que los que más dinero llegan a meter a este juego son los de Estados Unidos. Entonces cuando te pilla alguien como los que ganaron, por así decirlo. Que fueron Boringu, si no me equivoco. El que está top 1 ahora mismo en Arena InterServidor. Tiene 90 millones. Yo no puedo hacer nada con esa persona. Nada. No se puede hacer nada. Es imposible. Para mí es completamente imposible. De otro, creo que tenía también 101 o por ahí. El de BMW creo que era, ¿no? De otro. Sí, BMW me parece. Así. Yo ahora sé que esta vez tampoco voy a llegar a nada. Porque están ellos otra vez arriba. Entonces, ¿qué me dices? Que cada dos semanas a lo que más voy a poder aspirar es al top 38. O sea, es complicado. Es que es un juego. Sí, es complicado. Ya hay veces que sí que es verdad, como tú has dicho, que poco a poco se te van quitando las ganas, ¿no? Por ese simple hecho. Y ahora dices, pues, que van a hacer cambios, pues, sí que te da una motivación extra. O que saquen más cosas. O que saquen, yo que sé, la temporada 2 de esto, para que haya más cosas que hacer. Pero ya vemos ya también aquí dos meses que no sabemos nada de los barcos. Se supone que los barcos empiezan en septiembre o algo de eso he escuchado. Pero igualmente yo lo que vería, buen punto, que esto es mi opinión, ¿vale? Y es que en el Budokai, por lo menos, en las recompensas, no nos den llaves y esas mierdas. Porque es que eso no vale para nada, tío. Sino, aunque nos pidan 100.000 fichas de estas, que es muy complicado de conseguirlas, que sean gemas blancas, por ejemplo. Uf, pues yo lo estaba hablando también con Bull. ¿Sabes qué es lo que yo vería también mejor todavía? Que pudieses elegir al menos un equipo a tu gusto de estos. Pues, mira, tampoco estaría nada mal, ¿sabes? Ya que es complicado sacar lo que uno busca. Yo quiero crítico y combo, pues, 100.000 fichas, y ya está. Ahí la tienes. Oye, pues sería buena opción, la verdad. Un equipamiento a elegir. Sí, y que quieres todos, pues, yo que sé, pues que te hagan una oferta así. Uno son 1.000, pues igual, pues dos son, en vez de 2.000, 1.700. Sí, por ejemplo. Menos que el doble, sí. Sí, bueno, aunque cueste más fichas que una llave, porque a día de hoy yo creo que una llave para ti de, por ejemplo, ruinas llameantes, no te vale para nada, ¿verdad? A ver, me dan, mira, esto. Ya, ¿y de qué te sirve eso? De nada. Sí que es verdad que te dan unos 300 y pico gemas, pero, bueno, un poco meh. Y al final es lo que estuvimos hablando un día tú y yo por privado sobre el artefacto este de la sirena. Sí, el tridente, sí. Que creo que nunca te comenté lo que acabó pasando sobre el tridente. Bueno, para el que no esté puesto en contexto, estuve tirando para este artefacto y me quedé a una sola tirada de las 1.000 aseguradas. Y el único pack que me quedaba para comprar era el de 140 tiradas, es decir, el de 100 dólares. Entonces, tuve que comprarlo en la tienda con 200 fichas y puse un, abrí un ticket en Discord a ver si había alguna posibilidad de que me activasen, aunque sea el pack de un dólar. O, básicamente, que me regalen una ficha. Básicamente que me regalen una tirada, macho, no había más. Que me regalen una simple tirada. Porque no había más, ni por aquí, no había nada más. Ni esa cosa de aquí, cero, nada, cero. Claro, de todos estos packs que hay aquí para comprar, el único que me quedaba era el de 140. Entonces, le pedí una mínima ayuda como creador de contenido y, sobre todo, como alguien que he invertido ya una cantidad considerable en el juego. Y la solución que me dieron fue, bueno, la respuesta, mejor dicho, que me dieron fue que eso no era posible porque sería como cierta estafa. Ahora mismo no sé cómo contestarlo porque es traducido el inglés, pero sería como... Pero, te dijo que no era justo para los otros jugadores. Claro, que no era justo para los otros jugadores y que como compensación me regalaban un código. Y cuando puse ese código, para mi suerte, lo que me dieron fue una llave de las ruinas. De las ruinas llamé antes. Esa fue su compensación después de X inversión al juego. Que, obviamente, no voy a decir la suma, pero muchos ya os lo imagináis. Para que veas que lo único que quieren es pasta, ya está. Nada más. Sí, mi única opción en ese momento era volver a gastarme 100 dólares. Y no lo iba a hacer, obviamente, por un nivel más de artefacto. Para un tiro, es que... Es que nipa. Para un tiro, eso es. Que va. Yo aquí sí que he de decir que la he liado un poquito. Porque estaba aquí. Estaba con 925. Y solo me quedaba también el 100 nada más. ¿Y qué he hecho ayer? Pues lo compré y luego dije, hostia. Si cada día que te dan un montón de estos. Te dan aquí todos los días. Aquí también te dan, por quedar en el top 1, te dan fichas. Y nada, así otros 100 euros, para nada. Porque en 5 días ya habría tenido las fichas para sacar las tijeras. Pues sí. Bueno, son fallos que uno comete, pero... Sí, bueno. Lo cuyo ya es, no sé. Eres creador. Te has gastado mucha pasta y... Venga, una ficha. Una, nada más. Sí, yo... A ver, hay un fallo que yo no vuelvo a cometer. Que es comprar primero los packs pequeños y luego el grande. O sea, a partir de ahora, el día que vaya a volver a invertir en un evento así, será comprar primero el grande. Y ya de último, si necesito esas dos tiradas más, las tengo ahí por si acaso. Eso es. Mejor empezar, eso es, por el de 100. Y ir viajando, porque si no, al final, te jode mucho que por una tirada por 10, pagar otros 100 euros, duele. Sí, la verdad es que es una locura. La verdad, duele. Porque si me dices que las recompensas, pues son algo mejores, pues venga, vale. Pero es que tampoco es que sean gran cosa lo que dan. No, la verdad es que son bastante malas. Las recompensas que hay por la ruleta son bastante malas. Pero bueno. Otra cosa que tienen que cambiar. Lo que venía bien hace un par de meses, cuando nadie tenía el despertar, era el cristal. Pero a día de hoy, que te den un cristal, lo veo un poquito inútil. Porque creo que... Para 20. Creo que 20 pergaminos los sacas tú en día y medio con las monturas, puede ser. Tal cual. Entonces... Y aún así, para mí ahora, 20 pergaminos... Es nada. Es que no es nada. Esto me piden 40. Claro. Para esto 30. 20 es un nivel nada más. Oye, tú sabes que si le das... Esto no te lo he dicho antes porque se me ha pasado, pero en el de abajo a la derecha, eso te sube el coeficiente de combo. Sí, también. Un poquito. Vale, vale, vale. No lo pone, pero sube. Y si quieres, se podría comprobar ahora. No, no, no hace falta. Yo te lo digo porque lo sé, lo tengo comprobado. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Sí, sí. Sube, sube. Bastante además. A ver, no bastante, pero creo... Sí, bueno, pero que de nivel 10 a nivel 20 se nota. Sí. Bastante. Bueno, yo creo que podríamos finalizar ya la llamada por aquí porque... Se va a acabar la batería. Claro, encima a ti se te va a acabar ya la batería. Llevamos ya una buena, larga charla. Muy interesante. La verdad, me alegro de haberte tenido por aquí, tío. Muchísimas gracias. Igualmente. Tienes una pedazo de cuenta. Y... Pones el mejor todavía, eh. Ahora está un poquito dejada, la verdad. En cuanto a equipamiento, mascotas, podría poner algo mejor. Bueno, siempre hay cosas por mejorar. Nunca es perfecto. Pero bueno, aún así... Aún así tienes una pedazo de cuenta bien buildeada, bien montada, con sus artefactos, monturas. Y claro, la gente que estaba en este vídeo, yo creo que más que eso, le interesaba todo lo que tú tienes. Y comparar lo que yo tengo, o cosas por el estilo. Claro, porque tú, claro, yo no estoy viendo tu pantalla. Y es puesto al lado tu cuenta también, ¿no? Supongo. Y claro, cuando tú abrías artefactos, yo también. Y viceversa. Para que la gente vaya comparando más o menos lo que es mi cuenta con tu cuenta. Pongo esto por aquí también, para que se vean así un poquito ya para acabar. Bueno, ahí no podemos ver mucho porque tú eres ballestero y yo en combo tengo cero y en crítico también. Pero luego lo que podemos ver es daño crítico, que yo tengo 2600. Tú tienes unos 5300. Sí. Y resistencia crítica tengo 1650. Pero claro, ahí es donde entra el hechizo de artefacto. En vez de darle bonus de crítico, le doy resistencia crítica. Es de la única forma que se puede conseguir a día de hoy tanta resistencia crítica aparte del alma de guerra. Pues sí. Pues sí, gente. Como siempre, gracias por el apoyo a estos vídeos. Y como siempre, se agradece un like, un suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!